... Os presento a Giorgio Díaz Montejano, escritor especializado en epigrafía y lengua antigua Desde hace casi 30 años investiga sobre la ley de Atlántida de las fuentes primarias, escritas y cartográficas Ha logrado la mayor compilación de fuentes antiguas sobre la Atlántida En 2016 fue elegido por el cineasta Jim Cameron como asesor en la antología histórica para una serie de documentales cuya primera parte fue producida en 2017 bajo el título El resurgir de la Atlántida Recuerdo que es un documental que se está viendo en más de 171 países y en todas las lenguas Uno de los documentales de National Geographic más emitidos de la televisión y que lo podéis consultar en YouTube porque está en la red y se puede ver en la red y si no me equivoco se está grabando la segunda parte del documental Estamos ahora haciendo otro documental ¿Se me oye? Estamos haciendo ahora otro documental pero es sobre otra cuestión porque la continuación todavía hasta el 2020 no comenzamos o sea, la segunda parte es como una minisaga será para el 2020, 2021 y la tercera para el 2025 pero ahora estamos reproduciendo otro paralelo que es sobre otra teoría loca de esas locuras mías que es sobre los orígenes de la escritura que nosotros creemos que no están en Egipto o en Sumeria sino precisamente aquí en la zona atlántica y desde el muy antiguo por lo menos calcolítico como mínimo hemos encontrado varios signarios y bueno, vamos a demostrar como hay cientos de posibles inscripciones que incluso algunas se pueden traducir y estamos haciendo un documental sobre eso Pues, sin más terminar diciendo que es autor de una treintena de libros sobre la temática y entre otros sobre los orígenes de la prehistoria de la escritura como bien hemos explicado Pues, os dejo con él y espero que os interese y os guste la conferencia Muchas gracias Bueno, primero que nada agradeceros a todos estoy sorprendido de verdad que estoy sorprendido no pensaba que se iba a llenar ni que iban a las personas de pie porque en la universidad no es lo mismo que cuando lo haces en un lugar público, ¿no? La universidad es más difícil aparte he visto lo que se ha hecho en el cartel de la entrada y no esperaba que fuera verdad y no, acto religioso y no sé qué y bueno, unos chistes ahí muy interesantes y bueno, voy a hacer todo lo posible por reducir la conferencia que quería darle al completo pero cada vez que veo personas de pie no puedo ya en la conferencia que tenía en Jaén en septiembre pasó lo mismo había muchísima gente de pie y yo tenía planificado una conferencia que duraba como una hora y tuve que hacerla en 40 minutos, 30 minutos y voy a tratar de hacer lo mismo porque es que me sienta mal que la gente esté de pie ahí tanto rato así que voy a hacer lo más rápido posible, ¿no? así que perdónenme si veis que a veces salto alguna que otra imagen voy a saltar porque eso es por el tiempo pues vamos a quedarnos aquí por el momento ese mapa que veis aquí muchos de ustedes si han estudiado la historia del peoría lo conoceréis de ahí pongo una caza porque no veo nada y para no se olvidan que usted es de la distribución de la cultura de lo que se conoce como cultura del vaso campaniforme la cultura de la política bueno, la política grose texturada la distribución de esta cultura coincide bastante con lo que se describe en el Critias como se habla de la expansión que tuvieron esos pueblos atlánticos por toda Europa hasta la Pirreña que es justo la zona muy solitálica y por la parte de África hay algunos mapas donde se ve mejor vamos a ver otro por ejemplo este también que llega casi hasta la zona de Túnez y esta expansión coincide también bastante con la expansión de la civilización megalítica o sea de lo que es el neolítico esto es por la revista lo que estoy tratando de ubicar en el contexto arqueológico el posible digamos perdón no sé por qué acertar en lo que es digamos el germen de la tradición o sea nosotros partimos del hecho de que en la historia que nos cuenta Critias o sea que nos cuenta Platón a través de Critias y de Solón no es un mito completo inventado o sea de hecho hay grandes especialistas que han estudiado el tema y han llegado a la conclusión de que es una leyenda realmente es una leyenda o sea se debe tipificar como una leyenda una especie de logografía que era lo que digamos el género que había antes de Platón y hasta la época de Platón no existía todavía la historia como tal porque prácticamente el otro era muy reciente y lo que se conocía era la logografía la logografía era precisamente historia mezclada con mitos y leyendas o sea no existía el concepto de historia como lo entendemos hoy en día donde todo tiene que ser hechos comprobados históricos científicos no sé verificados con excavaciones arqueológicas eso no existía entonces en aquellos tiempos en Grecia lo que se estilaba cuando se hablaba de historias en realidad cuando las leía era una mezcla de hechos históricos con leyendas y con mitos y eso es lo que vemos en la historia escrita y de hecho se insiste y esto es muy importante porque Platón siempre en toda su obra cualquiera que haya leído la obra Platón lo verá cuando utiliza mitos él lo deja bien claro lo especifica y esto es un mito y esto es un mito y lo va explicando esto es una alegoría pero cuando habla de la historia de la tránsula dice exactamente y lo deja claro esto no es un mito inventado sino una historia verdadera en griego aleginón logón significa eso historia verdadera o historia basada en datos históricos verdaderos pero también dice que significa en tradiciones orales antiguas quiere decir que es una mezcla de historias con leyendas o sea él lo deja bien claro eso especifica y eso bueno todos los que conocen la obra de Platón los platonistas saben que esta puntualización de Platón hay que tenerla en cuenta porque él no pretendía engañar en ese sentido a sus oyentes él especificaba cuando estaba hablando de mitos y de alegoría y cuando estaba hablando de historia mezclada con mitos y leyendas porque era lo normal en aquella época era así la logografía era así no existía el concepto de historia moderno que tenemos hoy en día esa división entre historia y mito como que mito es algo falso por completo realmente curiosamente Platón es que la empieza y es muy curioso porque cuando se intenta criticar este tipo de estudios siempre se dice de manera efectiva eso es un mito bueno pues si es que Platón fue el primero precisamente que el curso de moda eso de eso es un mito precisamente Platón Platón fue el enemigo más grande que uno de los mitos dedica varios diálogos completos a atacar los mitos y el daño que hacían los mitos porque falsificaron la verdad falsificaba la historia entonces como una persona que ha luchado toda la vez luchó prácticamente toda su vida contra los mitos va a inventar sus mitos no tiene sentido esto no es un mito inventado sino una historia basada en antiguas tradiciones entonces partiendo de eso yo me he dedicado durante los últimos 30 años a buscar fuentes primarias referencias en fuentes griegas latinas egipcias asilovilónicas en todos los textos antiguos he tratado de encontrar algo que se pueda vincular de alguna manera con los detalles y sobre todo con lo que yo llamo marcadores sui generis es decir aquellos elementos que se describen en escritias como cosas específicas de los atlantes muy típicas como por ejemplo y después lo vamos a ver más adelante el patrón circular concéntrico de la capital de atlantis es una cosa muy subgénero en los tiempos de Platón ni antes existían ciudades no se conocían ninguna ciudad que se construyeran de esa manera que fueran alternando un canal inundado de agua con un espacio de interfoso otro canal inundado de agua otro espacio de interfoso así de manera concéntrica eso es algo único de atlantis pero resulta que la arqueología ha demostrado que existieron en presión se han encontrado varios el más típico todos los conocemos en el documental es el de Marraquíes Bajo en Jaén puede haber sido hecho en procesos periódicos graduales una sola vez todavía está en discusión pero existe es algo que está ahí entonces eso ya te pone sobre aviso de que probablemente estemos encontrando evidencias arqueológicas incluso que permitan reconocer o vincular de alguna manera esa tradición esa leyenda que le llega a Platón recordemos a través de los egipcios los egipcios se lo vendan a Solón y de Solón llega a Platón porque estaban en legado familiar se dice claramente Critias dice que los documentos de Solón estaban en su casa y que los estudiaba cuando era pequeño tenemos la referencia de Plutarco es un historiador además uno de los más digamos serios que hay de la antigüedad que también acredita por investigaciones propias que hizo en Egipto de que efectivamente la historia fue contada por los egipcios a Solón y hasta nos da los nombres de los dos sacerdotes que se lo contaron cosas que no lo escriben ni siquiera a Platón dice que era Son Gis de Saiz y Xenófix de Heliopoli y que esos dos sacerdotes eran los más reputados como más sabios en la época en que Solón visita a Saiz y que fueron ellos los que le contaron la historia pero advierte de una cosa muy interesante que la historia que le dan los egipcios a Solón era aparentemente un nervoso una introducción una cosa muy pequeña y que Platón la adornó cuando lo comparó los datos dice Platón Platón la adornó con suntuosos palacios grandes murallas o sea con esa especie de gran ciudad increíble que parece casi una ciudad esa es la parte que añade Platón pero lo interesante es que Platón acredita que sí que la historia en esencia se la contaron los egipcios de por tanto eso ya sirve desde su obra creo que es bastante teniendo el criterio de autoridad de Platón de que Platón no se inventa el mito Platón modifica una información que le llega pero no es el inventor no lo inventa a todos añade cosas exagera a lo mejor las fechas la cronología lo hace para ser muy imposible en la historia sea digamos parte de la cosecha de Platón vamos a tratar de pasar un poquito más rápido bueno vamos a parar aquí un momentito esta parte quizás hubiera sido lo más interesante lo que vamos a ver ahora pero bueno vamos a tratar de ser lo más rápido que posible esto que estáis viendo aquí es uno de los mapas son muy poco conocidos seguro que muchos de ustedes la primera vez que lo van a ver estos mapas aparecieron en Egipto son de unos 4.000 años casi son del imperio medio dinastía 11 o 12 aparecen son 8 mapas primigenios os voy a mostrarnos cuantos de estos 8 aparecen representados en el interior de sarcófagos y ataúdes de una familia concreta es un misterio es uno de los misterios más grandes de Egipto que precisamente casi nadie habla de ello no quieren hablar de ello prácticamente no se habla de ello yo los invito que busquen todos los libros de Egipto la vida y os voy a dar un premio y se encuentran estos mapas publicados porque yo pasé muchísimo trabajo para localizar copias de estos mapas pero muchísimo no se estudia es una cosa muy extraña y después vamos a ver por qué porque hay como una representación de lo que parece ser el estrecho de Gibraltar con una isla adelante y las cosas que hablan sobre ella la isla de los dioses hay muchas cosas que muy interesantes dicen que es el gran océano de agua fría que está en el remoto occidente o sea entonces parece todo para explicar que realmente estamos ante lo que serían mapas con una misma tradición de esta historia de esta isla que existió de lo que sería adelante de Gibraltar en el Golfo de Cádiz probablemente que llegó hasta los egipcios y de los egipcios no solo vamos a ver otro mapa y vamos a tratar de ver algunos vamos a saltar eso porque si tengo que leer todo eso vamos a ver este es otro entonces podemos ver aquí déjame ver si con el rato ay un momentito porque no sé cómo darle para atrás ahora no sé el pasado a ver aquí ya está bien esto sería digamos este es un canal estrecho vamos a usar un poco la imaginación porque son mapas esquemáticos no son mapas geográficos es lógico estamos hablando de hace cuatro mil años entonces son esquemáticos no son mapas siguiendo la costa todo perfectamente esto sería digamos el estrecho de Gibraltar vamos a ubicarnos y esto es una gran isla que está enfrente y con otras dos islas aquí abajo bueno el texto que está aquí abajo este ahí donde dice esta es la isla de los dioses que está dice en el gran mar gran mar o sea como se puede interpretar de aguas frías cuya dimensión literalmente cuya largura y cuya anchura no conocen ni siquiera los dioses es una manera de decir que es el gran océano estos mapas aparecen representados arriba que no sale aquí ahora en esta foto siempre aparecen identificados como los parajes de las islas paradisiacas en el remoto occidente entonces un gran océano de aguas frías en el remoto occidente con unas dimensiones que ni siquiera se podía conocer está hablando del Atlántico es que no hay otro mar en el remoto occidente con esas características y encima un estrecho y delante una isla parece que podría ser bueno después nosotros encontramos en uno de estos mapas en algunos de ellos que hay una serie de islas aquí las podemos ver no sé si el ratón se ve ¿no? bueno pues este grupo de islas que sería digamos lo que es la parte quizás de África de la costa africana porque esto sería lo que es la costa de Marruecos pues todas esas islas tienen unos nombres casualmente los nombres que tienen tengo un libro entero dedicado a eso donde lo demuestro en los mapas de Ptolomeo los nombres griegos que tienen las islas canarias son la traducción exacta de los nombres que están aquí en el río así que ya eso es otra confirmación aquí tenemos una isla triangular esa isla triangular coincide con Sicilia que se representaba como una forma de isla triangular en los mapas los mapas están hechos por secciones quiere decir no hay una continuidad son cortes secciones otro trozo aquí otro trozo aquí y están aquí aquí estaría el Mediterráneo ahí está Sicilia entonces después sería lo que es el sur de España el norte lo que es la parte de África bueno en este rincón que veis aquí que sería lo que es Marruecos y el Atlas en la mayoría de los mapas aparece el dios Shou sentado que es el dios que los griegos asimilan como el dios Atlas porque soportaba el cielo y la boda celeste como Atlas donde aparece el representado justo ahí siempre dice esta es la cuna del dios Shou la morada del dios Shou o sea donde digamos cuando estaba el dios Atlas es que son demasiadas casualidades ¿no? entonces la isla en algunos mapas lo vamos a ver tiene hasta un canal mejor lo vamos a ver como se describe en Atlántica que tiene un canal que lleva hasta el mar vamos a pasar este otro mapa este es otro son variantes todos de la misma época bueno este es un mapa este mapa se cree que se hizo en Cartago aproximadamente Cartago pero ya en la antigüedad tardía siglo III o IV este mantiene el mismo diseño que los mapas egipcios en lo que es el estrecho del Mediterráneo continuo hasta el estrecho que debe estar muy largo pero fíjate qué interesante esto Hispania Atlas aquí dice Atlas y una isla adelante y esa gran isla adelante igual que las islas de los mapas egipcios curiosamente tiene dentro Calpe el nombre de Calpe que después lo hemos visto en la parte de España ¿no? entonces estos mapas son como imitaciones de esos mapas egipcios que todavía en la época de Cartago se siguen haciendo yo he logrado reunir más de 50 o 60 mapas de esto y de los egipcios casi 200 o sea que hemos pasado de decir en todos los libros de historia o arqueología donde se dice que no hay ninguna fuente ante Platón hemos pasado a cientos de fuentes que se pueden perfectamente vincular con la tradición no solo por el mapa por la isla donde está sino por las cosas que dicen que lo vamos a ver en el libro está explicado todo porque se habla de que esta es la isla donde vive el dios de todas las aguas o sea Poseidón porque recordemos que en el Critias se dice en el Critias 113 que Poseidón advierte cuando escuchéis los nombres griegos y os extrañéis porque deberían ser nombres de bárbaros de los atlantes no griegos y se voy a explicar por qué Sorón los tradujo por el significado al griego por lo tanto quiere decir que los nombres el nombre del dios Poseidón como el dios que regía la isla atlantia no es que fuera realmente Poseidón sino que era el dios en la versión de los atlantes que era el dios de todas las aguas en los mapas egipcios vemos que dentro de la isla se dice aquí vive el dios de todas las aguas no se dice que es porque después se dice aquí vive también aquí está el trono de Osiris aquí también vive el dios que levanta el cielo como atrás por lo tanto es la isla también de atrás o en la versión griega o sea coinciden muchas cosas vamos a seguir este es otro mapa bueno en este caso se ve hasta lo que es la entrada es uno de los poquitos que tiene algo de geografía la entrada de lo que podría ser Guadalquivir este es uno de los poquitos porque la mayoría son esquemáticos no tienen entonces se ve otra vez la isla ocupando todo lo que es el Golfo Cali y ven ese canal aquí esto lo vamos a ver mucho mejor en otro justo se dice en el Critia que la ciudad de la Atlántida con Célrica tenía un canal que llegaba hasta el sur o sea en dirección sur y desembocaba en el mar en dirección sur en estos casos se ve un símbolo de una barca una especie de barca con un trono o altar es una manera simbólica de decir que ahí debe haber una zona portuaria o una ciudad sagrada y portuaria que es la Atlántida de hecho de una ciudad acuática rodeada de agua y en algunos textos vamos a ver que se describe como una ciudad acuática es una ciudad rodeada con corrientes o canales de agua incluso hay un sal uno de los sarcófagos la tiene representada concéntricamente con anillos de agua anillos de tierra anillos de agua anillos de tierra o sea quiere decir que yo tengo un volumen de casi 700 páginas en libras así enormes con todas estas evidencias o sea hay un montón de fuentes he encontrado en textos egipcios desde hace 4000 años hasta la época griega y romana donde se puede rastrear muchos de los detalles que están en escritias pero completo sobre la inscripción de la plantilla o sea digamos que si alguien se inventó todo esto no fue Platón ya es que no tengo ni la más mínima duda ya es imposible decir que es Platón o sea habrán sido los beneficios los que se le inventaron y le llegó a pedir a través de los servicios solo bueno ahora porque los servicios inventaron todo esto esa isla que a lo mejor no existió o sea ya es otra historia que es más es más difícil habrá que buscar evidencias arqueológicas a lo mejor más y ver cómo estamos encontrando porque estamos encontrando el resto evidencias arqueológicas bajo el mar en esa zona que no deberían estar y con esa intimidad así que es posible que a lo mejor haya una cierta base histórica y que no sea tampoco ni siquiera una invención total sino en parte de los ejecimientos este es otro de los mapas bueno este es otro de los mapas bueno esta aquí es una imagen de Solón vean aquí el canal como se ve con el agua azul del mar todo y como el propio trono está también inundado es una manera de decir que es la propia acrópole o ciudades acuáticas o sea tiene agua entonces aquí hay algo muy interesante que os voy a sorprender mucho esta palabra que está aquí si hubiera alguien por aquí esto se ve exactamente si lo vamos a pronunciar en un ejipcio aproximadamente se le diría como España bien la palabra Spoo Spaa significa la que está elevada como el nombre pero también significa trono flotante o trono que flota sobre las aguas y tenemos el jeroglífico este de aquí aunque está como en línea recta en el sistema hierático se dibuja así es el de las aguas de los tres círculos de las tres corrientitas de agua es una manera de decir que esta ciudad este es el símbolo de ciudad Newt se pronuncia Newt España sería la pronunciación completa significa que es una ciudad acuática o una ciudad que está rodeada de aguas de alguna manera y vemos el canal como se describe la acrópolis del Critias o sea el canal que desemboca en el sur justo dice desemboca hacia el sur aquí lo vemos desembocando hacia el sur aquí al lado esta palabra que veis aquí es Jefa y con un barco esa palabra Jefa en egipcio con un barco se produce como hundida o sea la ciudad acuática hundida o sea y es así mapas tras mapas vamos viendo diferentes versiones a lo largo de la historia si se han conservado cerca de 200 mapas imagínense cuántos hubiera porque la mayoría están conservando papiros así que cuántos habrán habido o sea la información era súper abundante sobre esta tradición y esta leyenda en muchos mapas se dan otros detalles que los vamos a ir viendo por ahí detalles donde se habla de la ciudad que era guerrera la ciudad conquistadora hay un montón de detalles que vemos después en el mismo Critias vamos a seguir aquí nosotros tenemos un mapa esta es la portada del libro que les decía pero bueno el mismo vamos a seguir un punto seguimos es que se me pudo explicar todo eso no lo haríamos aquí para nunca esto es un pequeño un pequeño collage de muchos de esos mapas porque estos se hicieron primeros ochos en la dinastía once y dos después hubo como una especie de parada y a partir de la dinastía dieciocho en los inicios de la dinastía dieciocho ya empiezan a hacerse de nuevo estos mapas sin parar pero se incluyen en el libro de los muertos bueno el libro de salir a la luz del día que es el verdadero nombre no de los muertos es un nombre inventado entonces en ese libro se incluyen en el capítulo 110 y empiezan a haber todo tipo de versiones con más textos dentro con menos textos con una ciudad a veces con dos con diferentes nombres pero siempre vinculándolo con lo mismo una isla que está delante de un estrecho de un canal en el océano ese remoto occidental de la mentis es el occidente o del gt es una manera de llamar también a los casos como llamar los equisios esto que veis aquí es una reconstrucción o sea una reconstrucción ideal no geográfica ni paleogeográfica ni geológica advierto porque hay gente que lo ven y dice bueno pero eso es la geología no lo demuestra no claro una reconstrucción en base a todos los mapas que he visto montando hice como una especie de montaje con todas las versiones que he encontrado de mapas X donde ubicaba la isla al final me sale montándonos todo una isla de ese tamaño incluiría prácticamente lo que es en el sur las montañas de lo que es las canarias y aquí Madeira y esta parte de aquí que hoy en día estábamos en mar pero que son unas zonas bastante numerosas pero eso no quiere decir que la isla haya sido así ni que haya existido realmente es simplemente una reconstrucción de hecho de cómo habría sido la isla si realmente hubiera existido tal como la representan en las tradiciones de los mapas de crisis o sea simplemente es una es una guía de decisión o sea no tenemos todavía tenemos pocas pruebas muy pocas pruebas todavía geológicas de que haya podido existir una isla en esa zona ahora recientemente hay unos geólogos rusos que lamentablemente aquí en el occidente en la parte más occidental de Europa no lo valoran mucho pero es muy bueno sentido también pero no sé por qué no lo valoran mucho y tenemos algunos geólogos rusos que sí que están convencidos de que tienen pruebas vitales que han encontrado de que hubo una isla no tan grande un poco más pequeña digamos casi ocupando todo este tramo de lo que es el Golfo de Cádiz que realmente existió y que son dios y que ellos tienen pruebas de ellos que han hecho prueba de carbono y que no sé qué más y no sé cuánto pero bueno eso lo va a salir pronto en un libro publicado de los científicos rusos que defienden eso pero el geólogo de aquí en España es imposible que aquí no existió ninguna isla y que está entonces ya veremos el futuro como se termina como se termina ese debate pero es posible que haya existido una isla aunque sea pequeña y en el Golfo de Cádiz que esa isla haya generado esa leyenda también otra posibilidad sería que no fuera una isla aunque no se quise la representar como una isla sino una prolongación de la provincia libérica digamos como una especie de península y que eso se haya confundido con esa isla esa es otra posibilidad también vamos a soltar no todo esto este es otro de los mapas hay muchas versiones este es otro este es uno de los más recientes este es el uso por aproximadamente en los tiempos de Platón más o menos este es casi de los tiempos de Platón casi contemporáneo con los tiempos de Platón se ve lo que sería la zona del estrecho igual la isla un poco más alargada y bueno hay una serie de textos dentro donde dice aquí está la morada o el trono del dios Osiris o el Néferos Osiris que es una de las formas de los Osiris aquí se tiene varios epítetos como la isla del dios de todas las aguas la isla de las batallas de la guerra la isla conquistadora también la isla de los dioses primigenios o sea para ello era la isla donde habían surgido los primeros dioses primigenios que después llegaron a Egipto y fundaron Egipto eso es lo que cuentan ellos no es lo que me invento yo es lo que cuentan ellos es otra cosa bueno los egiptólogos ya te digo muy pocos han estudiado esto muy pocos muy pocos muy pocos y los que lo han estudiado a través del libro de los muertos no los sarcófagos originales siempre dicen que todo este escenario es en Nilo o sea no les importa que se diga que está en el remoto occidente en el océano no no para ellos todo ocurre en Nilo todo ocurre en Nilo y que los egipcios no jamás salieron de ese entorno ellos no tenían ninguna común de hecho hay alguna que otra historiadora por ahí hasta hace poco publicó que los egipcios no conocían el mar y tuve yo que publicar un artículo réplica montando un montón de ejemplos de datos concretos donde queda bien claro que los egipcios no solo conocían el mar sino tenían un nombre para el mar rojo un nombre para el mar mediterráneo un nombre para todo el océano de la tierra o para el atlántico para el pérsico se pone un nombre para casi todos los mares y muy bien claro y muy bien preciso pero todavía sigue habiendo digamos ese criterio de que los egipcios no salieron del nilo nunca toda su historia y todo lo de ellos ahí en el nilo y que ellos no tenían conocimiento de nada fuera de eso ya está ellos no salieron de eso además una cosa muy interesante ninguna civilización de la tierra pone el paraíso o los lugares del paraíso en su propio país aunque ni siquiera por el churinismo los paraísos siempre están en el este o en el oeste o en el norte o en el sur siempre en un lugar remoto o distante que no puedes precisar que no puedes ubicar nacionalmente y geográficamente entonces cómo van a poner los egipcios van a hacer la sección van a poner las tierras paradisíacas de remoto o siguiente resulta que se está refiriendo al mismo nilo en todos los pueblos de la tierra ubican los paraísos en un lugar remoto y el lejos de puesto donde viven eso es una cuestión que tiene sentido que no y ahora vamos a soltar a otra etapa bueno vamos a entrar acá en campanario esto sale muy muy rapidito salen el documental que casi ni se ve vamos a intentar verlo aquí mejor porque esto es de la bandera este esto es un petróleo que apareció hace ya muchos años menos mal que lo encontraron unos artiólogos muy importantes de Extremadura porque si lo hubiera descubierto yo hubieran dicho que lo falsifique para apoyar mi teoría pero seguro como dirán los ojos y es que se escogió es una baja de una roca natural entonces todo esto que veis aquí toda esta zona de aquí lo vamos a ver mejor son unas roturas hechas intencionalmente se ve como lo fueron golpeando entonces parece como que da la impresión de que hubieran querido representar de alguna manera que todo esto puede ser para ello han querido representar la zona de lo que es la península ibérica la parte de áfrica vamos a ver mucho mejor ahora en otra imagen aquí se ve un poco mejor y justo en lo que sería la parte de esta península o isla que estaría adelante hay una ciudad concéntrica como la que describe Platón además que tiene canales barquitos dentro lo vamos a ver mucho mejor con los estudios que hicimos bueno esto es una interpretación de lo que yo creo que se quiso representar de una manera muy rústica Iberia, Sardinia, Sicilia como una forma triangular lo que sería Libia y Atlantis lo que sería Atlantis y no ves delante de lo que es África y la península ibérica llegando casi hasta lo que sería Canarias ahora vamos a ver aquí se ve mucho mejor el montaje aquí ya le doy color para que la parte de la isla la parte de lo que sería la isla todos estos dibujitos que vemos aquí donde yo veo el barquito con el prótamo el canal todo eso ha sido gracias al estudio de espectromatía de espectromatía multiespectral que se pudo hacer o sea pudimos analizarlo con detalles o sea eso no es una cosa que nos hemos inventado no está bien precisado entonces en realidad este dibujo está así que dice que los barcos estarían como inclinados como si se estuviéramos viendo por encima después cuando fue el equipo de National Geographic se vio que había olas en los carcos fidelismos hay olas cubriendo esa ciudad hay olas también los caballos el caballo que está corriendo en la parte de lo que sería Iberia también está cubierto con olas y hay un barco hundidos y también debajo o sea como si tuvieran de alguna manera contando narrando un gran tsunami una destrucción una ciudad concéntrica blanco y en botella ¿no? es que claro esto hay dos maneras de enfocarlo o es realmente digamos estamos hallando vínculos con la tradición con la leyenda de la Atlántida que llega hasta Platón a través de Solón y de los Equisios etcétera o todo esto es casualidad existe las dos posibilidades siempre habrá quien prefiera que esto son relaciones o evidencias que pueden vincular y siempre habrá quien diga no casualidad o por supuesto bueno entonces una imagen de making of estábamos firmando precisamente esa cena me voy a ver un poquito voy a tener que usar mejor las imágenes para ir más rápido vamos a usar las imágenes mejor vamos a tardar mucho vamos a ir para ello y con los grandes aquí aquí pero no hay que me pongo esta campaña que no se olvide en gran parte son demasiado subjetas ¿eh? ya está bueno ahora voy a poner unos mapitas de lo que he dicho estos medievales aquí por ejemplo déjame ponerlo más grande no se muestra en pantalla completa perdón es que yo muchos así es que yo muchos años con linux y ya no me apuesto ni del windows hace tiempo que me pasé el windows valimos vale ya está aquí es un pequeño montaje que he hecho con el mapa de campanario y los diferentes estilos del mapa se funcionan más o menos el estilo es casi el mismo este es otro mapa gexio vemos aquí lo que sería ay dios este número no me hallo con esto lo que sería pues todo el meinterráneo de esa manera de ese estilo que vamos a ver los mapas medievales todo recto todo recto a veces lo hacen un poco sinuoso y al final en lo que sería digamos el estrecho de hidratar la isla del medio otra vez con el canal la marquita o sea el mismo diseño que se venía haciendo desde hace casi cuatro mil años y este es de la dinastía me parece en el tiempo de los segundos en el mismo este es el que hemos visto antes aquí vemos un detalle más de cerca no hay hispania que dice calpe gades es el nombre de gades y calpe están como parte de la isla recordemos y esto es muy curioso porque en el crítica se dice en 1714 que una extremidad de la isla de atlantis que llegaba hasta muy cerca de las colonas de verculeta ubiquemos que la isla está en lo que es el Golfo de Cádiz o por lo menos comienza en el Golfo de Cádiz si se extendía esta madera con lo de este no lo sabemos vale pero dice una extremidad de la isla de la isla atlantis que llegaba hasta muy cerca de las colonas de pertenecía al rey que era el segundo hermano hermano del rey Atlas y de ahí se origina el nombre de Gadeira que está enfrente o sea la Gadeira Cádiz que conocemos hoy en día entonces aquí vemos en esta isla que el nombre de Gades está ahí o sea que de alguna manera estos mapas este mapa se cree que se hizo en el siglo III o IV en Cartago siguen reproduciendo de alguna manera esa tradición antigua de esa isla delante de España y de la plaza puede que haya existido o puede que no eso ya es la geología la que tiene que probar eso la que tiene que probar pero lo que lo interesante de todo este estudio que yo me he conocido durante casi 30 años ya de la cantidad de evidencias son 30 libros publicados la cantidad de evidencias que he ido recogiendo bueno la palabra evidencia que uno muy purista no quiere traducir pruebas indiciales como lo juro como lo he opinado ¿no? vamos a hablar de pruebas indiciales la cantidad de pruebas indiciales es tan grande que por lo menos nos demuestra que existe una tradición o sea que ya existía una tradición sobre la Atlántida muy antigua que parte desde la época egipcia por lo menos hace 4.000 años y que aquí en la península ibérica tenemos el mapa de campanario tenemos muchas otras indicios que vamos a ver después inscripciones que se pueden leer con el nombre de Atal Atala Atras o sea que llegó hasta la época incluso romana o sea parece que hay una tradición de que existió esa leyenda si existió o no realmente esa isla si hubo una gran civilización atlántica que fue a lo mejor la megalítica la del calcolítico que generó esa leyenda o no es lo que todavía está por demostrar y que creo que es un trabajo de futuras generaciones ¿no? de que los arqueólogos y los historiadores yo pienso que deberían enfocar ya el tema de la Atlántida como no como eso que estamos acostumbrados a leer por supuesto se ha hecho mucho daño el tema de la Atlántida porque se ha escrito tanta cantidad de variedades muchas cosas que es lo que yo entiendo que ha hecho que los arqueólogos rechacen el tema de la Atlántida pero cuando se estudia desde las fuentes históricas y primarias de las fuentes cartográficas y se analiza y se van los textos originales que es ir a los textos en griego en latín en egipcio y se busca bien y se ven las evidencias arqueológicas y se comprueba entonces uno se da cuenta que es algo que merece la pena estudiar además es que no tenemos por qué sentir esa vergüenza tan grande con los mitos y tal cuantas veces hemos hablado de eso en la conferencia de si el Egipto vive el de los mitos que sería de ellos de su economía si no vivieran los mitos o sea, vete allí a unos griegos y dirle allí a los griegos esos son mitos esos son mitos así en plan desprecio hombre, son mitos son los que no están dando de comer ¿no? sino es que prácticamente Grecia es mitología no se puede crear ese divorcio entre arqueología y mitología todo forma parte de una misma historia que tenemos que contar los arqueodos tienen la labor de confirmar pueden confirmar o descartar mitos pero no pueden rechazar los por el simple hecho de ser mitos los mitos toman parte de la historia de la humanidad mitos y la leyenda y muchas veces los mitos y la leyenda lo sabemos tienen algo de verdad aunque sea muy poquito pues ese poquito merece la pena buscarlo ¿por qué no? porque no es como por ejemplo lo que pasa en Jaén ¿no? ahí tenemos una ciudad que es la única ciudad que ha parecido hasta ahora en el mundo bueno no se puede ver vale está bajo tierra ya está pero no sabemos por los buen trabajo que hicieron los arqueodos de reconstrucción de como era y es la única que ha parecido en el mundo con el mismo diseño que se describe la capital de Atlantis entonces eso no no parece una mera casualidad y aunque fuera una mera casualidad merece la pena es probar eso no es probar ese mito ese vínculo con la Atlántida porque eso puede generar mucho beneficio para la propia ciudad independientemente de si es o no es porque es muy difícil saber si es una casualidad o no eso es muy difícil no tenemos una máquina de tiempo el día que se inventa la máquina de tiempo se acabó la propia se acabó la procesión de la propia ya está entonces ese es realmente yo creo que lo apasionante de la arqueología precisamente es eso que no tenemos una máquina de tiempo y ojalá no es que se meten porque eso nos va a permitir esforzarlo y desarrollar la imaginación la teoría y trabajar con las evidencias y pero diría que siempre traba aquí el tiempo y se acabó la arqueología ya no va a haber más carrera de arqueología no hay que estudiar otra cosa porque ya es todo no hay nada y ya lo que es todo entonces ya todo es etnología ya no es arqueología ya todo es etnología más en directo a ver cómo está viviendo esos pueblos pero vamos a ver este es una variante del mismo mapa y miren este que interesante este es la isla ubicada precisamente en el mismo espacio de todo lo que es el Golfo de Cali hasta la parte de ahí que llega casi hasta Gadir atravesada justo en el medio estos mapas se atribuyen porque no está claro a dos autores a un talma de Capela Panteanos Capela que se cree que vivió en el siglo III o IV del Cantado otros se atribuyen a Teodosio también Ambrosio que es más o menos de la misma época pero los dos habían vivido en Cartago y habían trabajado con las bibliotecas de Cartago entonces es muy probable que ahí se hubieran encontrado copias de los mapas en el sitio que hemos visto antes porque Cartago es muy importante de material fenicio en los fenicios imagina tú la cantidad que pudiaban navegando por el Mediterráneo y por el Atlántico debía tener todo tipo de mapas aparte de los mapas edición y de todo lo que chuparon de Egipto porque sabemos que los ediciones que hacían coger de tu mundo y aceptó el que con ellos hasta el punto que aquí encontramos hasta vasos canopos de Faraón el servicio encontramos aquí en la Maníso Colélica porque ellos los transportaban todos ¿no? esta es una versión en color muy buena el mejor códice que conserva una copia de este mapa que hemos visto antes son muchas variantes de lo mismo a veces la isla parece circular a veces aparece con un nombre Orcades que no tiene nada que ver con las Orcades de ahí arriba de que estamos en el norte ¿no? en el mar del norte pero a veces en vez de decir Orcades dice Orcades entonces parece que es como una especie de confusión con el nombre de Gades que lo hemos visto en el mapa anterior ¿no? pero siempre lo es siempre señalada adelante delante del estrecho de diciembre con copias la misma isla aquí ya este un mapa árabe y aparece también la isla en el centro dibujada aquí aparece como circular transformabilidad estos son reconstrucciones modernas de la forma más digamos creíble mínima del tamaño mínimo en comparación con todos los mapas equisio que pudo haber tenido esa isla atlantis y la localización o sea que el mismo Golfo de Cádiz no sería una isla muy grande sería una isla mediana pequeña recientemente no sé si lo traje espero que sí se han hecho unos descubrimientos geológicos es muy interesante porque se creía que todas esas zonas no había todo lo que había de sedimento pero que no había nada continental y resulta que se ha descubierto justo en ese mismo punto un gran fragmento de área continental de la misma material de la zona de aquí como si fuera un fragmento de algo que unía ese puente y que quedó lo que no se sabe hasta qué tiempo estuvo emergido o no todavía es muy reciente pero por lo menos ya hay algo ya hay algo de base geológica de que sí efectivamente es una isla y lo que no se llama cuando se hundió cuando se sumergió o si eso es lo que lo que está por esta es la versión más grande y con esta la versión basada en el mapa de cateo de más o menos cuál era la visión que tenía Platón cuando describe la plantilla porque dice claramente protu estomatos que en griego significa delante de la boca o ante de la boca que ustedes conocen como columnas de hércules la ubicación es clara además te dice que está cerca de cadera no hay por qué buscar la plantilla como hacen buscando ni por el mediterráneo ni por indonesia es que son totalmente se salta en la torreta por completo lo que está en clave se dice y no y especifica después de pasar la isla Atlánti están las otras islas alas nesús que significa las otras islas y enfrente de las otras islas todo un gran continente pero es que ellos creían que ese todo un gran continente era Asia porque lo dice Aristóteles después que atravesando el Atlántico llegabas a Asia las costas de Asia y ese error de Aristóteles o error de Platón es el que se llevó a Colón a descubrir América creyendo que era Asia porque ellos no tenían la constancia de que hubiera un nuevo continente en el medio sino pensaban que era que daban la vuelta y llegaban a Asia entonces la ubicación de lo que es la isla Atlántica está clara delante de las coronas de Hércules a la vista porque la preposición pro en griego yo lo demostré con una tesis un artículo muy amplio pero es casi una tesis recopilando todos los usos que se hizo en todos los textos griegos conocidos de la preposición pro siempre se usó para algo que estaba a pocos centímetros o a 20 kilómetros como máximo ya está siempre al alcance de la vista nunca para algo que esté más allá de muchos libros porque la atlántica estaba más allá en el medio del océano atlántico son eventos no lo dice el patrón pero dice claramente que estaba a la vista saliendo ya estaba a la vista por lo menos el comienzo de la isla ahora si la isla se extendió un poquito más allá hasta madera o hasta la australia puede ser pero por lo menos la isla estaba a la vista o sea en el golfo de Cali estaba la isla no hay ninguna razón pero en una más mínima para buscar en ningún otro lugar del mundo como voy de tiempo que no quiero pasarme de una hora no quiero usar ahora vamos a un tema que ha sido muy polémico vamos a ver madre mía por este tema sí que me han crucificado pero bueno no, pero sobre todo porque se ha malinterpretado lo que yo dije en un principio y después en el documental sale está un poquito ahí dos segundos hablando que no te da tiempo y todo lo que te graban explicando resulta que cuando se dita ¡chaca, chaca, chaca! te quedan tres palabras entonces claro la gente entiende lo que pueden entender con lo poco que dices pero bueno el tema polémico con las estelas de las estelas de bronce del suroeste que en dos documentales en el anterior en el 2011 que yo no participé se malinterpretó también la información y se dijo porque ese es el símbolo de la capital de la Atlantia y no son un escudo no, es que yo jamás dije eso siempre he dicho que son un escudo pero que esos escudos algunos de hecho la mayoría que puedan estar decorados con un símbolo que represente la capital de la Atlantia eso es otra cosa y eso es una hipótesis que puede ser así que punto verosímil porque todos los pueblos de la antigüedad decoraban los escudos con símbolos que podían representar su heráldica de su tribu de su dios de su dignidad del templo lo que fuera entonces lo que yo planteé es que algunos de estos escudos se ve claramente la entrada de esa especie de triple escotadura abierta como se ve aquí entrando hacia lo que sería el centro que supuestamente es la agarradera de escudo pero es que a veces lo vemos muy cuadrado muy rectangular con forma incluso extraña que no tiene nada que ver con la simple madera entonces cuando lo miras bien parece el esquema de la representación de lo que es la capital de Atlantis que es un canal que entra hasta el sexo como se describe y lo vemos en todos los dibujos cuando representan como era la ciudad ¿no? entonces yo plantee eso en su momento hace ya un montón de años y también me llamó la atención que todos los guerreros que aparecen con petón con cuernos los cuernos no les salen nunca de casco cuando aparecen con los cascos los cascos se ven perfectamente dibujados y no tienen cuernos nunca cuando aparecen un cuerno los cuernos les salen directamente de la cabecita representada como una casualeta o un circulito como si fuera una representación de que son seres toro o sea hombres toro guerreros toro o personas que se identifican como el toro es el culto fundamental en Atlantis entonces digamos que son dos elementos interesantes combinados que vemos en la descripción de Crite después tenemos que también hay una estela donde vemos a un dios como Atra soportando el carno y levantando la encima también o sea que hay una serie de elementos que me permiten vincular con la leyenda la tradición hay que tener en cuenta también que la arqueología es una ciencia y que es una ciencia exacta de esto lo encuentro los fechos hace tipologías con la cerámica no sé qué pero la arqueología un poco nos puede decir casi nada de lo que realmente le contaban las abuelas a sus nietos o sea de las tradiciones de las leyendas de los que ellos se cuentan de sus creencias la arqueología no puede medir eso en ninguna manera o sea a menos que aparezca una vasija con una serie de mi temas y tal y que lo asocia con un mito de tal o el mito de pálido pero por lo general la arqueología no puede saber lo que se llama el patrimonio inmaterial patrimonio inmaterial no lo pueden realmente medir la arqueología entonces nosotros vemos esto y decimos si son escudos o están escudos o están decorados o algo y esa decoración ese símbolo para ellos tenía algunos significados no lo sabemos y probablemente no lo sepamos nunca la vida eso lo vaya casi seguro que no vamos a ver nunca lo que significaba esos triples escotaduras entrando hacia adentro pero podría ser una interpretación pero si me podría ser esa la que yo propongo nada más aquí vemos lo que decía de los de los escudos de los cascos estos cascos cuando aparecen tenemos una imagen de un terreno no tienen nunca el cuerpo el cuerpo el cuerpo como lo que nos es bueno si empezamos directamente de la base aquí vemos otra de las estelas con canal recto ya no es con triple escotaduras sino con dos líneas rectas que van indicándose en el interior es que eso no tiene sentido como una cosa práctica en un escudo o sea está ahí como un elemento decorativo está claro que son elementos simbólicos otra cosa es el tamaño del escudo cabellos son enormes hay un escudo que vamos a ver los cascos que son los de arriba nunca tienen cuernos los cuernos solo aparecen directamente de las cabezas o sea que está claro que están indicando simbólicamente que esos son guerreros todos son gente que se identifican con el toro que es el repito el animal principal en el culto de los andrantes la santo magia algo que hemos heredado precisamente y quizás no por casualidad entre la provincia y Francia fuera de eso los minoicos practicaban el salto del toro y sin embargo donde ha quedado aquí en Francia y en España ni siquiera en Grecia ha quedado bueno esta es la estela esta es la estela es muy interesante vamos a verlo lo más grande posible porque esto merece la pena esta es una de las estelas de guerreros que quizás podría confirmar parte de lo que estamos viendo aquí si puedo ampliarlo lo ampliamos así porque bien esta estela resulta que tiene dos carros que es más reconocido por los propios especialistas ahí de Badajoz que lo han estudiado un carro grande aquí normal que no se ve muy bien aquí arriba y otro pequeño justo entrando en lo que sería la entrada de supuestamente la ciudad o sea es el ciclo de la ciudad o sea es mucha coincidencia esto aunque si fuera un simple escudo sin más entonces aquí adentro tiene dos casoletas ovaladas y que se dice en el Critias que cuando Poseidón funda la ciudad Atlantis crea dos fuentes en el mismo centro una de agua fría y una de agua caliente dos pozos dos fuentes entonces aparece con los tres anillos concéntricos el canal de entrada las dos fuentes y un carrito que está entrando justo a la entrada o sea ahí acá prácticamente nos están diciendo esto es que este allá es vaya es como es demasiado porque repito si esa tela la hubiera encontrado yo me han dicho que la falsiquita porque es una evidencia que apunta bastante a la interpretación que yo venía dando desde mucho antes de conocer el testigo y el propio tamaño del escudo ya que me estás diciendo mucho yo creo que ahí hay algo que se nos escapa que es un simbolismo una tradición una leyenda que no es un simple escudo y ya está hay algo más hay algo más esto es importante por lo que vamos a ver ahora de aquellos en los textos criptográficos mágico-religioso edicio cuando se pone el mismo personaje que representa el dios en levantar los cielos y se pone de cabeza o de lado significa hundimiento catástrofe cataclismo cuando se pone de lado o de cabeza y ahora lo vamos a ver aquí en esta estela nos vemos aquí nos hemos representado de lado en el mismo simbolismo que en los ejes y que significaría catástrofe cataclismos y junto a uno de los carros de esta estela el mismo personaje de esta especie y aquí lo vemos en otra estela o sea que ha aparecido en dos ya no es una simple casualidad ha aparecido en dos en otra estela también el mismo personaje con los brazos en alto que es la imagen típica de representar al dios y al dios atrás o sea que ya es otra conexión más podemos todo esto lo podemos ir sumando como casualidad de coincidencia casualidad 1 casualidad 2 casualidad 3 si lo vamos sumando son 100 y 100 de casualidad para los que les gustan las casualidades creo que todo se puede explicar como mera casualidad en el cual que se escoja lo que más le gusta no hay problema ahí lo vemos girando la estela para verlo en la posición normal claro pero girando la estela vamos a hacer vamos a hacer ese rollo no vamos a hacer eso hay bien vamos a empezar por esto bueno esta especie de infografía sencilla oye se me escucha bien por el tramo porque a veces me alejo un poco de micrófono me cuenta esto es una infografía sencilla pero que nos permite ver algo muy interesante esta vasija que si veis aquí apareció en Jaén no sabemos el lugar exacto estuvo expuesta hasta el año 2008 más o menos creo estuvo expuesta en el museo de Madrid el museo teológico yo la conocí en 2002 y después de 2006 volvió otra vez y todavía estamos pero parece que el 2008 ya la retiraron la retiraron por un almacén el almacén nuevo y allí la tienen y de hecho no nos dejaron filmar ni si lo intentamos primero nosotros por aquí después llamó Sinja tampoco y finalmente llamo hasta el mismo Jim Cámaras y ni en cámara no daba ninguna explicación no 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 se puede 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 no lo dejaron y le dieron bueno pueden ustedes fotografiar de ustedes mismos y en cámara le dijo mira haga usted de la foto haga usted una cena con una cámara firma aunque sea una foto de buena calidad y tal y nosotros se la compramos y la pagamos no nada fue no no ya está retirada ya está retirada no se muestra y curiosamente es la única vasija que apareció en el mundo o sea no solo en España la única base en la que apareció en el mundo con 10 representaciones de símbolos que son idénticos al esquema que representamos de las plantas en los libros cuando se habla de la planta y se hace una manera sencilla los tres anillos concedidos y el canal desde el centro hasta afuera exacto entonces es curioso porque precisamente en Jaén aquí abajo lo vemos esto es una reconstrucción la que hizo un exilio safra la primera de lo que sería marroquíes bajos en la política político no entonces es casualidad pero casualidad muy casual no porque encima es que apareció en también apareció en China bueno parece como si hubiera una tradición que llegó hasta la época ibérica porque estaba si está en época ibérica había un recuerdo como mínimo parece que había un recuerdo en época ibérica del trazado que había tenido la ciudad de la época de política como mínimo eso aunque no lo quieras asociar con la capital de Atlántica pero parece que había ese recuerdo aquí este fragmento de aquí apareció en el carambol lamentablemente no está completa se lo he puesto pero se ve todavía en el canal y los anillos igual en otras basías ibéricas aparecido también es muy raro no es muy común pero han aparecido algunos ejemplos más y donde es muy abundante es en petrólifos y sobre todo en la costa occidental Portugal y Galicia repleta de petrólifos con este mismo símbolo en los tres anillos y el canal y a veces con más anillos como si fueran más grandes digamos las ciudades y es algo también muy típico de la península ibérica y de algunos lugares de la isla africánica de escandinavia pero ya fuera de ahí no se encuentra con el mundo entero o sea no estamos hablando de sólo al ciclo concentrado si fueran solo ciclos concentrados no habría nada que decir porque ciclos concentrados que hay en todas las culturas del mundo pero ha contado sui generis como tres ciclos concentrados como un canal que sale del centro que sobresale que es el esquema de la descripción de la capital de Atlántida es un ítem es un marcador no parece algo casual ni abundante porque no está en resto del mundo esto es un diseño de la planta y esto que está aquí no se ve muy bien aquí en otras era mejor es un canalito que se encontró el canalillo y aparece parece que llegó hasta aquí es el canal también parece que tuvo un canal quizás para se cree que era para que el agua trabajando por ahí y terminar en una especie de alguna que había más abajo pero lo que es curioso es que hasta el miembro es el detalle ¿no? aquí se ve mejor el canalito es que mira yo voy a ser sincero una serie de cosas que no sé si son cuestiones de mentalidad puede ser que la arqueología aquí en España también está mucho más avanzada a nivel científico puede ser y que en otros países como no sé Francia Canadá Inglaterra Australia son menos científicos porque el equipo de científicos que fueron contratados en la zona gráfica analizaron todas las hipótesis que había en el momento sobre la tragedia y escogieron la mía como la más verosímil la más convenciente el documental termina precisamente apoyando esa teoría como una reacción más verosímil y yo estuve hablando con muchos de ellos y les convencía los veía más convencidos que yo mismo con las cosas que le estaba mostrando los veía más convencidos y yo mismo y estamos y estoy hablando de profesores de arqueología de historia de arqueología de arqueología de arqueología de arqueología gente que tiene un currículo tremendo que a veces le pasa en 3 kilómetros de currículo a 8 de los que aquí dicen que esto está en el riento entonces yo no entiendo la verdad porque aquí hay tanta es como que el país que más odia el Atlántida en el sector arqueológico lo que más odia el Atlántida son los arqueólogos de España pero la auténtica y no lo pueden ni oír mencionar es como si fuera lo peor de lo peor entonces no lo entiendo muy bien porque curiosamente como me dijo Jim Cameron muchos países del mundo mataría por tener ni siquiera la mitad de las evidencias que estás encontrando o de pruebas que estás encontrando que permiten vincular de alguna manera la Atlántida con una tradición antigua cultural de la provincia ibérica del sur de España y su suroeste de España y en muchos países darían lo que no tienen porque todos y todos quieren tener la Atlántida porque creen que hay tantas teorías de la Atlántida en el mundo entero tanto si la hacen historiadores arqueólogos como aficionados pero casi todo el mundo quiere tener la Atlántida es un plato apetitoso que todo el mundo lo quiere pero si el plato España que es la que más evidencias tiene realmente para defender que puede ser que lo que le llegó a Platón puede ser el eco de algo que realmente existió aquí de una civilización que destacó aquí es la que más lo repudia es la que menos quiere saber del tema es la que más lo asocia con locuras con tonterías con charlas de energía en una manera despreciativa como si fuera algo que no sé como si hablas de la Tantia fuera lo mejor de extraterrestre y no se me tiene nada que ver en mi caso a mí nadie me ha visto en un caso ahora bien ni hablar de extraterrestre ni de exoterismo ni de eso yo solo me concentro en el estudio de las fuentes primarias busco en las fuentes primarias posibles ecos posibles indicios pruebas indiciales que permitan de alguna manera vincular con lo que nos ha llegado no solo con Platón que eso es también un terror hay un montón de fuentes que están en mis libros publicados de autores ajenos por completo a Platón que ni mencionan a Platón que posiblemente ni llegamos a conocer a Platón incluso aunque fueran posterior a Platón porque no hay ni el más medio de noticias que hay mencionado Platón nunca algunos que son contemporáneos con Platón otros que son anteriores a Platón cuando se sigue diciendo que hasta Platón no hay nada muchísima fuente y no todos dicen lo mismo hablan de lo mismo en el sentido de que hablan de una gran civilización con una isla que es un dios que estaba delante de Gibraltar pero después cuando hablan de los detalles son diferentes hay detalles diferentes y te das cuenta que vienen por tradiciones diferentes es que ni eso siquiera se conoce bien aquí las personas que normalmente rechazan el tema de la Atlantia una de las cosas que me doy cuenta la primera es que ni han leído Platón yo que se me doy cuenta que ni han leído Platón porque no saben realmente ni lo que dijo Platón o lo que no dijo es simplemente porque su maestro le ha enseñado a odiar el tema de la Atlantia y a rechazarlo como una tontería y ya está como ha creído en su maestro y esto es una cadena que se va repitiendo no se toma la molestia ni a investigar hace poco me llamó un amigo y me dice oye que un profesor que no voy a decir el nombre de la Universidad de Sevilla ha publicado una conferencia en Youtube hablando de libros sobre tartesos y libros que eran recomendables y no recomendables entonces en la lista de unas portadas de libros que no tienen ningún recorio científico aparece el tomo uno mío de la Atlantia histórico científico y que bueno yo digo bueno pues será que de verdad ese hombre considera que mi libro no tiene ningún recorio científico puede ser pero que pase que me llamó la atención tenía la sospecha porque veo que no es una foto de un libro sino una foto sacada de internet de lo que está en Amazon y le dio no sé por qué me dio que realmente ese hombre no había leído el libro pues le mandé una media hice una pequeña trampa le dije que estaba muy orgulloso de que hubiera leído y estudiado y se hubiera tomado la molestia de estudiar mi libro que son 700 y pico páginas de un libro de tamaño así para poder llegar a la conclusión y que si me permitía comentarlo en la próxima edición del libro y sabéis lo que me contestó si yo no he leído tu libro cayó en la trampa inmediatamente le digo a usted no le digo mi libro entonces por qué me incluye en una conferencia diciendo que mi libro lo tiene y ya no me contestó es que es lo que pasa es lo que pasa basta con leer el título Atlantia aunque diga Atlantia Asturio de las fuentes históricas eso es un libro de mierda basura es una locura y no se toman la molestia de leerlo si el Paco hay por lo menos que a mí me conste que lo han comentado públicamente públicamente que cualquier lo puede verificar tres doctores de universidades de España que han leído mi libro y se han quedado convencidos por lo menos de algo de que es un estudio muy serio muy riguroso y algunos enogios que no voy a decir porque no quiero pecar aquí de prepotente pero me han comparado incluso con autores muy consejantes entonces claro porque se han tomado la precha de leer mi estudio pero si tú no lo lees tú no puedes decir que el libro no tiene si el libro tiene que leerlo y tal entonces que hay metodología en la que utilizo si comparo si hago las cosas como he decía hago los deberes como es debido pero ya te por el título lo que suele pasar aquí vemos a Estela la conoce la persona en el documental presentando Estela esta chica que está aquí que sale en el documental en la escena de Marroquíos Bajo bueno este hueso es muy interesante ahora vamos a empezar un poco con las evidencias epigráficas este hueso apareció a principios del siglo en la Coruña de donde estamos apareció a principios del siglo en la Coruña se dató en 6.000 años pero os voy a explicar un poco lo de las adaptaciones porque esas adaptaciones son muy poco fijables porque la adaptación de los 6.000 años fue por el estrato o sea se da todo el estrato geológico en 6.000 años y como el hueso estaba ahí dentro se dató en 6.000 años pero a saber si realmente entonces pudo haber caído y ser más reciente o sea no tenemos una adaptación realmente científica sobre el hueso como tal y aún así aunque el hueso tuviera 6.000 años la inscripción puede ser posterior porque no hay cómo datar lo que es la inscripción pero lo interesante es que en Noruega que es donde está el hueso que está aquí en España en la Academia de Ciencias de Noruega tenía en el hueso desde hace mucho tiempo la colección del origen de la escritura y nadie se había puesto lo que había ahí lo que se podía leer entonces yo en el 2004 me di cuenta que utilizando valores fonéticos de la escritura tartésica se podía leer Atal Tarte pero fíjense que es curioso Atal Tarte Tarte vamos a empezar por Tarte es precisamente la forma original del nombre de Tartesos reconstruida por los lingüistas porque Sos es un sufijo Egeo que significa país de entonces el nombre original de Tartesos no es Tartesos es Tarte pero el que Atal es la raíz indoeuropea antigua o asiática de donde viene el nombre de Atras es el que soporta el cielo entonces es como en un mismo hueso volvemos a lo mismo de hace un rato en un mismo hueso aparezca Atal y Tarte digamos el nombre entre comillas de Atlantis y de Tartesos pero en su forma original lingüística curioso al principio del siglo apareció si esto hubiera aparecido en fecha reciente después de mis investigaciones lo hubiera encontrado yo falso inventado por Yoyo para poder el tutorial bueno pues que hizo el instituto de paleografía noruega uno de los más importantes del mundo y siquiera lo pueden averiguar cuando le envié mi informe se quedaron convencidos y hoy en día usted va allí a la biblioteca nacional donde tiene la comisión de historia de la escritura con ese hueso y ahí aparece mi descripción mi traducción puesto como elegida por un instituto de paleografía donde hay un montón de grandes epigrafistas o sea a ellos no les pareció ninguna locura ni ningún descabillado y lo tienen puesto posible nombre del Atlántida y tal texto escrito en un hueso hace seis mil años entonces ¿qué pasa? que los científicos de Noruega son más burros que los de España son unos no sé unos fantasiosos yo pienso que debemos tener un poco de mente un poco más abierta o sea que ahí la ciencia está avanzando precisamente por por incluir más que por excluir es una cuestión de pero bueno seguimos este mapa lo había traído porque era para que vieran mejor lo que decía antes del canalito este canalillo se cree que lo que hacía era verter de alguna manera el agua y que llegaba una especie de lagunista que había no sé si ahora ya desapareció pero esa lagunilla no queda nada ¿no? esa lagunilla esa lagunilla que había ahí y claro no se sabe exactamente si el lagunilla se cree se fue formando por las aguas probablemente que iban cayendo de la ciudad hacia abajo ¿no? es posible o si estaba hecha con otro objetivo no lo sabemos bueno aquí estoy yo con Zinca hablando esto fue en el barranco histórico y aquí en el barranco histórico tenemos otra sorpresa interesante que debajo de un pequeño símbolo que podríamos llamar de tipo capital de Atlánti con tres anillitos y el canalí y tal hay tres letras que también se pueden leer si utilizamos la escritura Atlantésica o Ibérica Meridional como Atal otra vez lo mismo entonces claro volvemos a este tipo de coincidencias extrañas ¿no? una asociación entre el símbolo de la ciudad y con el nombre escrito Atal de una manera incluso de Estrógira y en espiral que es uno de los sistemas más antiguos en que se escribía precisamente las escrituras antiguas griegas más antiguas hacían así en espiral igual y bueno no sabemos la antigüedad que tiene por supuesto eso no se ha podido atar quizás más adelante porque tiene muchas posturas de travestina se podría quizás aplicar alco duran y otorio no estoy muy seguro pero más o menos se cree que esto es el calpolítico sin embargo la escritura ya lo digo no debería estar ahí sería algo anacrónico porque oficialmente todos sabemos que la escritura la trae en los fenicios y que aquí nadie sabía exprudir hasta que llegue a los fenicios eso es lo que oficialmente conocemos todos entonces todas estas inscripciones inscripciones como esta ya tenemos cientos que han aparecido en contextos inequívocos calcolíticos incluso neolíticos hasta el dolmen dentro del dolmen es y todo entonces quizás haya también que cambiar el buen esto es en Cerro de la Llana ¿no? se llama así Cerro de la Llana es también en Jaén bueno pues aquí aparece también una inscripción muy interesante que se podría leer también como ATL Atal otra vez la misma historia de esto de signos que no deberían estar o que se supone que no deberían estar en contextos que se creen que son calcolíticos o del bronce pero bueno en este caso tampoco hay una adaptación entonces no sabemos si realmente la inscripción es posterior a los fenicios o anterior no tenemos una prueba contundente al respecto no sé no parece que sea posterior a los fenicios además no se corresponde con los estilos fenicios conocidos ni púnicos ni cartagineses y aquí se ve también se ve mucho mejor ahí y bueno y aquí ya es una infografía tratando de compararlo con todas las variantes de signos que han aparecido en la misma península ibérica esto forma parte de un signario que tengo compilado ya llevo compilándolo desde 1994 visitando montones de sitios casi todos son cuevas por general pero también hay sitios al aire libre entonces se ven todas esas variantes de signos que a la vez coinciden con signos protocanaleros protocinaiticos pero con el inconveniente anacrónico de que aquí aparecen con mayor cantidad que allá y en contextos mucho más antiguos que allá en la zona donde aparecen las inscripciones protocanaleas entonces claro eso plantea si realmente son tan antiguos como parece porque repito ninguno se ha adaptado completamente directamente habría que conseguir dataciones directas sobre estos signos pero si son realmente más antiguos que los cananeos y coinciden casi todo el signario completo pues habría que empezar a plantearse que a lo mejor los protocanaleos llegaron aquí y hicieron comercio aquí la mayoría y adoptaron esa escritura y después volvió de nuevo eso ha pasado en la historia muchas veces el ir y volver y traer una cosa que a lo mejor ya estaba aquí antes de otra manera modificada esto apareció en Andújar este es un anillo es un anillo un anillo donde también se puede leer las tres letras a tal pero con un número 4 como si fuera a decir a tal 4 o en la planta 4 de la cuarta generación pero es un anillo que apareció que se cree que es artésico que es ibérico el anillo de bronce y eso son los signos según el carco fidelino que hicieron los autores y los arqueólogos como lo dice yo y ahí están los signos pero ha pasado completamente inadvertido y nadie ha dicho nada absolutamente de que ahí se puede denatar y ahora si entramos en en los bronce de maquiz los bronce de maquiz es una cosa muy curiosa que vamos a ver ahora que es digamos lo que podría ser una versión mitológica de la historia aquí si ya vamos a ver mitología pura y dura como los textos griegos y atenencia por ejemplo esta escena esta escena que ve que tiene como algo de animación lo único que he hecho es montar la pieza es así por aquí tiene un dibujo o sea por aquí tiene un dibujo y aquí también en la izquierda derecha y cuando lo vio por el otro lado de izquierda derecha o sea montarlo los dos igual en la misma posición de izquierda a derecha parece como que en una escena uno está tirando la lanza y ya la tiró en la otra como un combate pero lo curioso es que el bronce de Maquise estas figuras están montadas sobre hipocampos hipocampos son los caballos del reino de Poseidón o sea es una guerra montado sobre hipocampos es una historia mitológica de guerra entre atlantes vamos a decirlo de alguna manera o sea el reino de Poseidón no hay bélicos comunes están montados sobre hipocampos después vamos a ver otros símbolos que coinciden con elementos que se describen en el mito de la guerra entre Atenea y Poseidón que al fin de cuentas es lo que se describe en la Atlantia los seguidores de Poseidón por un lado y los seguidores de Atenea por el otro porque eso es lo que se describe en la historia de Atlantis igualmente aquí tenemos la figura de izquierda de izquierda a derecha y cuando movidas por el otro lado de izquierda a derecha vamos a contar este es un cuadro muy famoso sobre ese mito ese mito de la disputa la batalla la lucha la contienda tiene muchos nombres porque parece que no fue una guerra o no se describe como una guerra entre Atenea que la vemos aquí al lado del olivo y Poseidón discutiendo por ser el patrón el dios patrón de Atenas entonces Kécropes que es el fundador de la dinastía de los Kécropedas y después vamos a ver eso que interesante se decanta por el olivo y rechaza el ¿cómo se llama? la fuente que había con el golpe de tridente había creado Poseidón una fuente de arbol no prefiere el olivo entonces a partir de ahí los Kécropedas y los Atenienses primigenios optan por adorar o adoptar digamos a Atenea como la diosa protectora su diosa protectora ¿no? y no a Poseidón este es en el plan mitológico y es lo que vamos a ver en estos bronce de maquís vamos a ver el aporte del olivo vamos a ver a Kécropes representado que es precisamente era un rey que se representaba como un rey dragón con cola de pez tipo tritón o tipo serpiente lo vamos a ver también aquí por ejemplo este es Kécropedas recordemos que en el Critia bueno yo recordemos para los que no han leído ¿verdad? porque hay gente que no han leído en el Critia 110 AB se describe quienes fueron los reyes que derrotaron los atlantes y se dice que fueron los que crópedas si se que con los erictonios ericistón que son todos los descendientes del que crópedas sean los que crópedas aquí vemos al rey que con su cuerpo en forma de tritón marino lo vamos a ver aquí ahora también ¿veis? no sé cómo creerlo lo vemos aquí debajo delante del árbol del olivo o de cualquier cosa pero podría ser del olivo y arriba como bolas de mar en otra escena vemos aquí si tuviera ampliarlo pero no sé cómo ampliar esto ¿cuál? ¿al ratón? no lo que hace es saltarme fotos disminuye lo ahora sí no me lo pone fijo bueno ya está pues reducelo y ampliarlo con la lupa de arriba vale vale de momento voy a bajar así y después abriendo de la lupa creo que se ve ahí bastante entonces mira vamos a tratar de interpretar esto esto es muy curioso aquí vemos por ejemplo un jabalí enfrentándose de un perdón un lobo enfrentándose un jabalí el lobo es un animal que siempre se identificaba con la cultura ibera bueno eso aquí todos lo sabemos aparecen un montón de representaciones santuarios el lobo es muy iberico es algo es el animal por excelencia del ibero se ven algunas escenas como mi tema del hombre enfrentándose a un lobo que no puedes por la lengua y tal o sea que en eso son los iberos parecen muy parecidos a los pueblos altaicos y turquicos y tal que ahorran mucho al lobo y tienen ese título sin embargo el cerdo y el jabalí tradicionalmente desde los tiempos muy antiguos era asociado con los griegos y con los indoros con los pueblos entonces de una manera simbólica aquí se representa digamos el pueblo en alguna manera se identifica con los globos que serían los ibéricos de aquí enfrentándose al pueblo de los griegos como en el mito de los atlantes contra los seguidores de Atenas ¿no? los griegos vemos la pelea de los hipocampos el árbol de olivo en el medio aquí en esta por lo menos de ese enfrentamiento en el árbol de olivo y aquí abajo también vemos a Kekro y unas olas quizás la inundación puede ser hay una escena muy interesante aquí lo vamos a ver ahora aquí no no lo veo se me ha escapado si no pero que no traje la foto bueno ah si aquí está aquí está esto que veis aquí se ve como dos montes se ve como dos montes en un canal como una especie de canal estrecho con dos montes esos dos montes que no sabemos que pintan ahí pero justo con un estrecho podrían ser los pilares de Écola porque precisamente en la antigüedad en la época de Grieza se representaban como dos montes el monte de Calpe que le llamaban Alive y el monte de Hacho que le llamaban Avila y se describen en los textos que algunos creen que eran dos montes otros creen que eran en columna pero lo más probable es que fueron dos montes y dice el monte de Alive y el monte de Avila y luego dos montes un canal estrecho y después rodeado de grandes soles parece a mí la impresión que me da es que esto es una versión mitológica de la tradición de la Atlántida representada en este bronce que debió ser de un carro parece que ceremonial o algo importante de alguien importante del mundo de Minero pero vaya el solo hecho de ver una batalla de gente montada arriba del hipocampo eso está hablando de algo que tiene que ver con el mundo de Poseidón los hipocampos son los caballos marinos del mundo de Poseidón o sea que de alguna manera hay elementos ahí interesantes para vincular otra vez estas tradiciones pero en la versión digamos más mitológica y ahora vamos a algo muy muy importante estas son unas inscripciones que aparecieron en unas placas de no sé si es de tipo de roca esta que es pizarra son negras estas pizarras aparecieron en Córdoba hay nombres de individuos iberos con sus nombres iberos un iber un bel pero hay dos que están identificados como de la familia de los atlanteus o sea y quiere decir que hasta la época romana porque estos solo están escritos en latín hasta la época romana habían dos iberos que son representados como de la familia de los está con D atlanteus pero no nos sorprendamos podemos ver como en la propia época romana se escribía lo mismo con T que con D atlanteus o atlanteus hay montones de fuentes sobre eso además sabemos que en el ibero precisamente los lingüistas han descubierto que el ibero tendía a cambiar las T por las D o sea que es perfectamente lógico encontrar escrito atlanteus y no atlanteus siendo ibero siendo familia ibera o sea gente que se identifica como atlantes porque atlanteus es un plural que significa atlantes directamente o sea un nivel de la familia de los atlantes bueno eso nos está hablando por lo menos de que en esa época había iberos que se creían descendientes de los atlantes por lo tanto ahí si estamos hablando de una evidencia epigráfica de la reminiscencia de una leyenda aunque fuera una leyenda aunque fuera un cuento que se inventó en Egipcio hace cuatro mil años da igual pero en la época en que los romanos están aquí conviviendo con esos iberos en esta época hispano-romana de contacto habían por lo menos aquí dos iberos aquí vamos en la otra imagen aquí la ven que también se creían descendientes de la familia del linaje de los atlantes o sea lo utilizan como el término del familiar del clan de los atlantes entonces eso es una evidencia de que esa gente tenía esa creencia o sea que no estamos hablando de tonterías estamos hablando de evidencias ya epigráficas bueno aquí hay un ejemplo atlantes atlanteus estos son códices diferentes donde se demuestra como en la época romana se convivían las dos formas atlantes y atlanteus con él y también atlanteus y aquí esto para hablar un poquito del tema de jaén que estamos tratando de luchar por reivindicar un poco algunas cosas de jaén aunque esté bajo tierra y ya no se puede haber aún así nosotros creemos que merece jaén en este sentido mucho más importante no sé porque esto sería esto sería marroquíes bajo todo lo que venga en rojo todo esto que veis aquí son otras ciudades calcolísticas bueno ciudades asentamientos microaldeas y macroaldeas etcétera cosas pequeñitas ¿no? de calcolísticas pero esto es jaén y esto es jericó aquí jericó está representada a escala si lo atrasamos hasta aquí vemos que ocupa más o menos este espacio ¿no? no se ve está a escala lo he puesto a escala bienvenido jericó está considerada como la primera ciudad del mundo cualquier libro de enciclopedia de etiología incluso los más serios y te lo ponen la primera ciudad del mundo hola uno ya te pone la primera proto ciudad proto ciudad es lo mismo proto significa primero lo mismo pero como para ser un poquito más riguroso le llaman proto ciudad ¿no? la primera proto ciudad del mundo elico se le estima unos nueve mil años ¿vale? pero no lo dicen por la primera por la antigüedad sino lo curioso es que la consideran una ciudad y miren el tamaño que tiene tiene una sola murallita y un solo fortín ya está un solo elemento defensivo cuando lo que es bajo fíjense el tamaño que tiene y por lo menos una muralla una muralla ¿no? por lo menos una sí pero con bastión que se sepa una nada más tres dos con bastiones dos con bastiones dos con bastiones y no se sabe la cantidad de bastiones que puede haber tenido porque es imposible pero no habrá tenido dos bastiones ¿no? teniendo en cuenta que se hacen a tiro de bromo no dos bastiones dos líneas amurales con bastiones y bastiones aproximadamente tú que es mejor que esta información de tú que yo ¿cuántos crees que podría haber tenido aproximadamente? muy por abajo muy por abajo calculan que cada 20 metros siendo un desque de 100 metros tenemos ya cuatro si que se ha tiro de alto claro la podemos defender tenemos cuatro seguidos en 100 metros que se hace la proyección pues tranquilamente 100 bueno pues imaginen el tamaño de esta ciudad como la ciudad amurallada más grande de la antigüedad desde la antigüedad de la antigüedad estamos hablando de la antigüedad estamos hablando de los 1500 años mínimo estamos hablando de los 1500 años mínimo sin embargo está catalogada como un marco una aldea una aldea grande una aldea de campesinos una aldea o sea se le niega su categoría de ciudad fortificada de una gran ciudad enorme así claro yo para mí eso es un complejo de inferioridad tremendo porque es lo que yo estaba hablando esto con otros arqueólogos de otros países por supuesto que son más abiertos quizás en eso y si esto aparece en Inglaterra o en cualquier otro país del mundo está seguro que la que montan es tremenda tenemos la primera gran ciudad del mundo fortificada y no sé qué no sé cuánto y montan un parque temático ahí aquí no aquí es una aldea de campesinos grande eso sí grande porque ya se ve como que se reduce todo aquí nosotros mismos ninguníamos lo que encontramos no hace falta que venga el enemigo de afuera ninguniano nosotros mismos lo ninguniano lo bien reducirlo a lo mínimo posible complejo de inferioridad es como que aquí no podemos tener la primera gran ciudad aquí no podemos tener la primera ciudad fortificada aquí no podemos tener la primera gran ciudad fortificada y además con el primer con la primera ingeniería hidráulica porque no se conoce ninguna otra ciudad con esa antigüedad que tenga un sistema de canales concéntricos con un sistema de ingeniería hidráulica no aquí no podemos tener eso es imposible eso hay que ningunidad no es que olvidarse de eso y hace poco salió un arqueólogo que no voy a mencionar el nombre de la prensa volviendo a ratificar que no eso es una aldea y no es la ciudad más antigua ni nada de eso negándolo todo hay que negarlo todo pero yo esto aparece en cualquier otro lugar del mundo a veces pienso que tenemos muchas cosas que no nos merecemos de verdad que no nos las merecemos con la vasija de fotos que hice en el 2006 de cuando todavía estaba en el museo antes de que está desapareciendo ahora ya está desapareciendo ya no hay manera una joya única en el mundo única en el mundo probablemente como decía Jim Cameron yo estoy dispuesto si no le dan valor yo se la compro decía Ricardo yo se la compro si ellos dicen porque además llegaron a decir pero si firme en otra así mismo de que no firme en otras y esa vasija no es importante para nada o sea no es importante y es única no hay nada igual en el mundo yo estoy dispuesto a comprarse si ya que no les importa que no tiene ningún valor no si es que no es comprarse lo que hay que hacer es rescatarla y ya que el museo de Madrid no le interesa y dice que no es importante y la tiene un almacén y no la piensa el civil porque dice que no es importante pues que la rescate Jaén y la ponga en el museo de Imero que tiene ahí bastante espacio y lo que hay que hacer es lo suyo yo hablé con bueno no voy a decir lo que es importante de Jaén que debería ser la persona que reclame esto y lo mejor que se quede allí mejor que se quede en Madrid para qué más lío no que después mucho lío aquí mucha gente que se empieza a preguntar por la sierra atlántica vamos a seguir siendo siempre lo último del mundo lo último del mundo y lo último del mundo bueno vamos a salir de aquí bueno ahora vamos a la alta Cádiz ahora nos vamos a Cádiz bueno como la conferencia era por Andalucía el control del tiempo que ya sé que me queda poco ¿llevo hora y media? bueno pues ya voy a abreviar diez minutos ya está ya está sabía que no me iba el tiempo no es posible pero es que mucha gente de pie me daba el corte y la conferencia era para por lo menos dos horas pero muy sumo bueno ya estoy voy a terminar con esto ya está vamos allá bueno ahora nos vamos a las altas si vieron el documental venga hay una escena donde estamos ahí haciendo todas las fotos de un multiespectral salieron muchas cosas interesantes con ese proceso de fotografía multiespectral cosas que no veíamos que de ninguna manera se podían ver porque ya estaban ya muy poco visibles y también aquí tenemos en la obesidad a los arqueólogos muy importantes que hicieron un estudio el doctor Eduardo Alfonso García y Antonio Morcado hicieron un estudio hace ya unos cuantos años luego fue el 2016 también multiespectral sacaron un montón de imágenes que no estaban registradas hicieron una datación muy interesante y eso vamos a hablar porque es muy polémico la datación que hicieron es muy polémica porque ellos trataron unos trozos de carbón porque sabéis que la pintura roja como casi siempre es mineral no se puede atar la cantidad de elementos orgánicos que pueda tener una pintura roja es también es imposible que destrozar casi toda la pintura entera ¿no? entonces Antonio Morcado y el equipo que estaba trabajando con el marco alfonso tomaron una muestra de carbón porque vieron que las figuras de carbón estaban siempre encima de las pinturas rojas nunca por debajo incluso oculados que se consideran motivos típicos del cargo lítico están por encima de las pinturas rojas los barcos están en el centro en el área más importante de la cueva entonces la hipótese de ello es la datación que nos dé las pinturas negras nos van a permitir saber la antigüedad de los barcos ¿por qué? porque es imposible que la gente que pintó en negro que pintó alrededor de los barcos ¿no me entiendes? hayan sido los primeros y hayan dejado todo el centro de la cueva con las mejores áreas para dibujar sin pintar o sea para que en el futuro viniera otro por ejemplo unos fenichos y dibujaran los barcos ahí ¿no? entonces el razonamiento de ellos es muy lógico y cuando han datado el carbón les dio cerca de 6.000 años 5.900 años de antigüedad entonces si el argumento de ellos es lógico de momento no hay manera de rebatirlo habría que conseguir datar las propias pinturas rojas no hay otra manera y de momento no la hay lo que ellos plantean es que esos barcos tienen esa antigüedad como mínimo o sea 5.000 o 6.000 años o sea han conseguido una datación post-quen o sea a partir de ahí puede ser mucho más atrás 7.000 8.000 no sabes pero el curioso es que son barcos con velas hay puertos hay escenas de puertos los barcos tienen velas o sea los barcos con velas más antiguos que se conocen son de por lo menos 1.500 años por encima o sea más para acá o sea tendríamos entonces la imagen de la flota de barcos con velas más antiguas de la humanidad hasta ahora registrando estamos otra vez en el sur en Cádiz digamos en el entorno este de todo este origen de esta leyenda de esta civilización alta marítima se me ha quedado no voy a poder seguir adelante porque no hay tiempo pero se me ha quedado fuera las fotos que traía de las cosas que hemos estado encontrando bajo el bar por arriba puedo decir en el documental mostramos unas máquinas amplas y tal pero apareció mucho más que va a salir en el segundo documental porque se está dosificando la información no queríamos quemarlo todo en el primer documental porque les voy a hacer tres documentales entonces habrá que esperar hasta el 2021 me imagino para ver en el libro que he publicado también hay algo de adelanto pero puedo decir que hemos encontrado un puerto en el corazón casi del Golfo de Cádiz bastante lejos de la costa hemos encontrado un puerto bajo el mar a una profundidad que por la profundidad en la que está en la lejanía que está del mar un puerto con su estructura cientos y cientos de anclas de todo tipo de diseño pero todas con modelos anteriores a las anclas de la edad del bronce o sea ninguna es de la edad del bronce minoica cretencia fenicia para acá no todas son muy antiguas de las que se usaban el neolítico el tan político y tal pero el problema es que por la profundidad en la que está los paleoceanógrafos nos han hecho el cálculo del momento en que pudo haber estado la última vez que pudo haber estado operacional y funcional ese puerto y nos da fechas muy preocupantes mínimo 6.000 años pero puede algunas podrían ser 7.000 8.000 9.000 entonces que quiere decir eso los barcos también parece que dan esta antigüedad todo esto nos lleva a pensar que efectivamente hace unos 7.000 o 6.000 años como mínimo hubo una gran civilización marítima atlántica neolítica que llegó a tener un desarrollo bastante importante y ese desarrollo como gran civilización marítima fue la que a lo mejor generó toda esta leyenda combinado todo ello con algún que otro mega tsunami porque ya han aparecido pruebas científicas de varios tsunamis en toda esa región muy importante y eso generó la leyenda que se fue transmitiendo hasta que llegó a los servicios es la hipótesis que nosotros defendemos en base a las evidencias radiológicas epigráficas cartográficas y lo que hemos visto aquí muy rápidamente lo siento ya está me da mucha pena los tengo ahí a los chicos hay otra que no dan más bueno yo ya termino el momento el que quiera hacer preguntas y críticas la que quiera por supuesto la voy a saber encarnar estoy acostumbrado más a las críticas que a las reposo el que quiera hacer preguntas y críticas la que quiera por supuesto la voy a saber encarnar estoy acostumbrado más a las críticas que a las reposo a ver tío sí póngase de pie por favor buenas mi nombre es Nicolás te quisiera hacer una mía de preguntas de aquí ya que bueno que como te ha dicho en el lugar que es que ha visto pero que me sea esco que es diferente es difícil encajar es muy difícil es muy difícil ya como como estudiante de la universidad de Granada como Andaluz como al parecer ahora Atlántico por lo tanto yo como voluntador lo haría tres espesos y me quedamos de la universidad le quise hacer una serie de preguntas de que a mezclar veréis conceptos ¿no? has dicho que no era un mito inventado por Platón que se lo ha llevado a verficio no ha enseñado una serie de cuadrículas y lineales y no he sacado y yo le quise la duda que me sale es que si si esta isla que siempre sale con círculo me llama la atención que siempre sale de forma cenital y le pregunto que si en vez de un vida no es que ha flotado y estamos viendo la de trabajo de la isla atlántica en la isla flotante ya que como te ha dicho que los mitos se puede vivir de los mitos y creo que es lo que estaba pasando aquí lo que tenemos aquí es un juego de mitos lo podemos mezclar con el de las mil una noche el mito de la isla flotante y con ello ya como un comentario que ha dicho de que los paraísos nunca están en el territorio esta isla flotante puede ser paraíso y aquí en Jaén tenemos un grandísimo paraíso que no les voy a lo digo y podemos ir mezclando y mezclando y en vez de coger nacional geográfico yo que sé coger un periodo europeo y podríamos sacar unos cuantos milas de euro en este caso y a fin de cuentas ya que como hay un poquito de recorte de cada lado y podríamos coger en lo que hiciéramos podríamos creer un mito del siglo XXI a raíz del Atlántico y de dejar en verdad podríamos olvidar el Atlántico y crear si lo quieres enfocar así ya estás en tu derecho pero claro como usted no ha leído toda mi investigación y todo mi libro usted no es así no es así no es así no es ese corte y peca como tú estás viendo lo que pasa es que no me ha dado bien por hacer la imposición pero ¿es verdad que hemos venido a hablar de su libro? no, del libro no en general si ves libros aquí para venderlos claro, claro es que te lo ves yo no vendo libros la serie de recortes es un hombre y yo no aquella es un poco la serie de fluidos la serie de recortes a gusto y quisiera no, no, a gusto no yo reflejo lo que no encuentro es que claro por reflejarse por lo que encuentra podemos hacer el trabajo de la institución y lo que realmente quisiera porque digo yo si representas que la Atlántida está en Jaén sabiendo el gran mar no, no la Atlántida nadie ha dicho que la Atlántida está en Jaén lo han dicho los periodistas que se han equivocado nosotros yo creo que sí lo ha dicho no, no jamás no, jamás demuestro demuestro y ya está demuestro demuestro no, no, nunca lo he dicho nunca lo que he dicho es que esa ciudad tiene el mismo patrón pero no he dicho o sea que hay una sala no, no, yo estoy persiguiendo perfectamente tu ironía porque conozco el método sonrático y ironía lo conozco y me he estudiado mucho no te preocupes pero no importa lo encajo bien encajo porque estoy acostumbrado llevo muchos más años que tú probablemente conociendo ese tipo de comentarios a ver escucha yo lo que he dicho es que tiene un patrón tiene un patrón similar nada más no he dicho que eso sea la provincia de hecho nunca he dicho que he asegurado jamás si me habéis visto publicar en un lado que estoy seguro que la cantidad ha existido lo que he dicho que sí parece que existió algo que generó una leyenda una tradición que llegó hasta un servicio leyendas mitos mezclados con historia porque gadira es un lugar real entienden o sea el topónimo real es mezclado hasta pero hemos dicho que la cantidad ha existido ni que la isla haya existido entonces dejamos claro que la gracia no existe yo no tengo la prueba pero sí que hay un patrón al lance o al lance porque se describe la forma de la ciudad bien entonces tenemos jaime tenemos javid y tenemos un patrón hay una serie de eso se llama marcadores subgéneros hay una serie de elementos en escritia que son como muy típicos sí, 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 pero en crítica es lo que dice si recuerdo mal que también lo leí traduciendo a español y hace unos cuantos tiempo que es que yo lo leo directamente en griego y así me vi una mala interpretación yo soy mal leo entonces no, no, pero lo digo para que sepa el nivel que yo estoy cuando Poseidón se enamora de una chica no, huérfana de CTC crea una isla esa isla que obviamente si coge una colina y la rodea de esposos de un tamaño muy concreto todo eso y a base de oro plata y otro otro metal no, está muy rica esa isla o sea que no no entiendo como en una cultura neolítica que no está defendida puedan trabajar metales no, no, no no, no no, es que no es así es que no es así no, que no es así es que no es así es que es que se deja bien claro en en crítica como cuando Poseidón empieza ni siquiera conocía en el arte de la navegación y se ubica en ese momento en el 9000 ante de Cristo o sea, hacemos en el año pero después dice con el paso de muchas generaciones y de muchos siglos fueron progresando hasta que llegaron a la edad de los metales todo eso está en el que el que hace de que leerlo si, si, no pero está todo bien explicado con una secuencia lógica de acuerdo y eso usted lo ponte lo coge lo coge lo coge de la hosticia es la tradición que nos ha llegado por otros autores como Plutar con Kranthor que vio las estelas con las inscripciones hay autores que acreditan que esa información la recibe Platón y Platón la embellece hay que tener en cuenta que muchas de las cosas que nos parecen raras puede ser de envellecimiento de Platón vale entonces si Platón no envidia y no crea mitos no podríamos decirnos que es un mito una leyenda es un cuento de la hosticia es un cuento de alguien ¿a ti de cuenta? o sea cuento hay día a día no podría ser este uno una intención y por lo tanto uno puede creer lo que quiera no puede escoger lo que quiera porque no tenemos una máquina de tiempo para entrevistar a Platón claro entonces el error está en asegurar ni lo uno ni lo otro porque ni tú puedes asegurar ni tú ni nadie que es un cuento inventado por Platón ni yo puedo asegurar que no es un cuento lo que sí podemos saber es que hay autores que acreditan que no es un cuento inventado por Platón sino un texto que le llegue a Platón que él modifica eso sí lo conoce claro pero es que en el hecho que no se puede negar y entonces ni usted y yo tenemos razón en el que existe o no existe ¿por qué? pero ahí estamos encontrando evidencias donde se habla de Atlant de Atlant y se puede de alguna manera vincular ¿vale? que mira encontrándose la dicha que se ha puesto yo ahí no veo a de LL ¿ah si no lo ve? ¿ah entonces no conoce que se ve claro a de LL ¿eh? y lo vuelvo a poner yo lo que le puedo decir que son unos arañazos muy concretos y así tienes razón ya está no hay más nada que discutir son arañazos son arañazos se me había escapado eso llevo un montón de años de Tirofist y no me di cuenta que era arañazo yo quería preguntarle por el tema de los turdetanos porque claro obviamente esta región se dice que son turdetanos que eran turdetanos y como por ejemplo mi apellido ese que viene de la antigua ciudad de Gora y todo eso entonces me hace gracia el tema de que digan sí me hace gracia que digan el tema de que eran iberos que hablaban la lengua tartésica entonces nada más que eso me hace ver que como que intentan hacer otro tipo de gente que había aquí y ya después de ver todo lo que estoy viendo pues no se me dice que como más preguntas ¿no? bueno si son iberos debería hablar de muy ibera no la lengua tartésica porque por eso lo que no sé que son porque a lo mejor se intenta decir que en otro pueblo no hay puedes llegar a ser no sé bien quién es que lo hace porque que yo sepa los lingüistas que han estudiado las lenguas de la mario hispánica creo que está bien claro que el tartésico y el libro son lenguas diferentes y que los estudianos deberían hablar de la lengua ibera no tartésica pero bueno si es verdad que hay algún que otro por ahí que tiene dudas que no está muy claro si podía ser de la misma tartésica si es verdad si yo creo que yo creo que no porque de hecho hay pocas inscripciones que han aparecido en Andalucía las pocas que han aparecido de la escritura ibérica porque es verdad que ha sido poca pero cuando la ves la identifica se habla por todo el levante o sea lengua ibera no la identificas con lo que ha aparecido en las estrellas tartésicas no la identificas o sea no es el mismo tipo de lengua yo para mí está claro que los iberos son otro pueblo quizás algún día hablaremos un poco de eso también porque ahora lo único que me han dicho de los iberos es que a lo mejor es una forma de englobar todo lo que no entendemos es lo que no hemos llegado a estudiar yo quería hacer un comentario también para que la estudiante de la Universidad de Granada comprenda bueno en primer lugar decir que yo vengo del mundo de la tecnología soy delante de la universidad pero os razono y soy aficionado al estudio de todo lo que veo en torno a esto saco las siguientes conclusiones primero en Gein aparece una ciudad de 115 hectáreas donde tiene 5 fosos y 5 anillos como he dicho yo tiene ingeniería y a su vez en los alrededores de Gein en varias cuevas aparecen 5 o 5 concéntricos con el canabillo y escritura con la denominación de Atlante que ya ha comentado eso es una realidad y y es una realidad que la cultura megalítica es la primera organización o social que se genera aquí en el sur de la península de Erikan en lo que es hoy el territorio andaluz y para levantar dos menes que pesan muchísimas toneladas no se hace con cuatro barulos tirando de una sonrilla se hace teniendo conocimientos matemáticos y teniendo muchos conocimientos y aquí sin salir de la provincia de Granada en el valle del Morafe hay cientos de domen y tenemos el domen de alberita de alberite con una y tenemos otra cosa más que la cultura megalítica no se queda aquí en el sur de la península en Andalucía sino que la cultura megalítica sube para arriba por toda la conglisa atlántica hasta llegar a las islas casetérgues y al norte de Francia y hace la primera vertebración y lo hace una cultura andaluza que por cierto no se explica mucho de las universidades porque no se interesa no interesa que Andalucía tenga nombre propio desde la más remota antigüedad interesa que Andalucía sea subsidiario de otros países o de una política posterior entonces la cultura megalítica en su avance lo que yo observo vengo observando la cultura megalítica desemboca según mi criterio y lo que yo observo es la cultura adelante y la cultura adelante es un paso posterior a esos conocimientos matemáticos y astronómicos que tenían los megalíticos o que van evolucionando o en la transición que va del megalítico del megalítico del megalítico a a la edad del cobre entonces claro o si aquí aparecen cuevas a un ciclo concéntrico el signo epigráfico con los nombres de la cultura con el nombre de adelante y aquí mismo en Jaén tenemos una gran megacidad una gran ciudad grandísima porque hayan visto con el tamaño de Jericó y el Andalucía que es Andalucía es la última colonia de España entonces no se le puede dar importancia entonces los mismos arqueólogos de la Universidad de Jaén se venden por un plato de lentejas había a escapar en Egipto y se olvidan y entierran las cosas que tienen en Jaén es una vergüenza que los teólogos o de la Universidad de Andaluz se venden de esa manera porque yo no soy los que dicen bueno o Andalucía primero y el mundo una mierda no yo yo soy andaluz pero a mi no me gusta ver y vertir mentiras sobre Andalucía Andaluzía tiene una serie de datos que se pueden comprobar como es los restos del negantismo y el desarrollo que ha hecho a través de toda Europa y se puede ver los signos que ha dejado la cultura a Andaluzía y uno de ellos es Ejein otra es pues todos los tipos de pinturas que ha mostrado yo y que se pueden ver en el resto de Andaluzía y esta cultura a Andaluzía que en su evolución culmina el Tarteso que es la primera gran organización política y social con escritura propia con jeroglíficos distintos de los egipcios donde descubre una nueva metalurgia la metalurgia del bronce y que comercia con el antiguo egipto y además enviando o con sus barcos un bronce con denominación de origen el bronce Tartésico una cultura y un pueblo riquísimo que lo miró todo el mediodía tenía que ni sudar y que cuando se ponga en los distintos reinos que estaban en la zona de Renato que estaban en la zona de Gélez que estaban en el barco de Guadalcí ¿con qué nos encontramos con todo esto? Nos encontramos con que en Andalucía está el origen de la cultura más antigua de Europa y España eso no puede ser gracias ¿qué es lo que hace? lo que hace lo pregunta pero no solo a ti yo también quiero preguntar a la gente ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cómo? ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cuántas personas aquí han leído por lo menos un libro, un artículo de Yorio Montellano? Poquitos. ¿Cuántas personas aquí han leído por lo menos un libro, un artículo de Yorio Montellano, 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 un artículo de Yorio Montellano. A mí me gusta mucho este hombre porque yo no soy lingüista y llevo mucho tiempo siguiendo a diferentes lingüistas, y he conseguido aprender griego, erreo, entender cananeo y leer directamente las lenguas ibéricas y tal. Y yo no estudia, no tengo ni la ESO, pero soy un artista autodidacto. Y yo espero que ustedes pongáis por lo menos los estudiantes la pasión, la carna, y sobre todo, la del valor de enfrentarse a lo que no creéis, de lo que creéis y de su salida. Yo soy arqueóloga también, me estoy formada en la universidad, tengo mi licenciatura en geografía e historia y mi doctora en arqueología, doctora en la utilidad. Fíjate la tesina y me quedé ahí. Llevo 20 años, llevo 19 años ejerciendo profesionalmente como arqueóloga. Muy contenta porque no me falta el trabajo y la gente me valora muchísimo. Ahora mismo acabo de terminar un contrato con la Junta de Andalucía que era hacer un compendio de toda la documentación que había de marroquíes bajos. Porque ni siquiera, no sabíamos, hasta que se empezó todo el barrio, no sabíamos ni siquiera lo que teníamos. Yo soy, y él lo sabe, tremendamente escéptica. Mucho. Porque a mí me lo tienen que demostrar. Pero yo lo primero que hice con la aproximación a este hombre, desde la risa y desde el cachondeo que me tenía alrededor, de, a ver, que es tu pieza loca, que no sé quién es su pancho. Y hice una aproximación hacia él, pero a mí me molan mucho los temas del Dimas y las cosas de la ley. Y dije, no, me llama la atención, ¿no? Pero me gusta. Hice una aproximación a él desde el total escepticismo. Me acerqué como arqueóloga y como científica que soy, y lo primero que hice cuando lo conocí y vi que era una persona que hablaba con muchísima coherencia y que no era el loco que a mí me estaban vendiendo, fue coger sus libros y leérmelos. Leérmelos de verdad. Y coger los artículos y leérmelos de verdad. Ahora, este hombre ha estado... Yo soy arqueóloga, ¿vale? Yo no tengo más formación como filóloga, ni tengo formación como filósofa, entonces me tengo que fiar de lo que me dicen, ¿vale? No de lo que me dicen, de lo que me dicen, ¿vale? Si este hombre me dice que por A, B, C y D, que son unos motivos aparentemente justificados, que se pueden falsear perfectamente, el relato de Platón no es un mito en el sentido que nosotros lo entendemos, que claro, nosotros no vamos a confundir. El mito de la cabena, es que no metieron aya cuatro y le pusieron una sombra. No, sí, es cierto, no lo hicieron. Pero, ¿por qué esto no es un mito inventado totalmente? Él me dice por qué. Y cuando tienes los libros, tienes una serie de parámetros para opinar. Te puedo estar o no de acuerdo. Y ahora, cojo libros de filólogos, cojo libros de filósofos, y otras corrientes distintas que hay, que no es la que a mí me están vendiendo, porque si cojo otras corrientes, lo leo. Y yo, críticamente analizo, como profesional, ¿vale? Y como arqueóloga que soy, que ya os digo que yo de aquí me voy al campo, y que salí a llamar porque es que me han mandado otro proyecto, que es que estoy trabajando, que es que no vivo de nada, no vivo del aire. Vivo de trabajar y vivo de mi trabajo y vivo de hacerlo bien, ¿eh? Y no vivo de destrozar patrimonio, ni vivo de documentar, y vivo de documentar exactamente lo que encuentro, sin falsear nada. Yo llego, me acerco a este hombre de esta manera, y hay cosas que no me terminan de cuadrar, pero porque ha analizado todo, y porque críticamente me puedo sentar a hablar con él, y a criticar, perdón por la palabra, su trabajo, desde la aproximación que he hecho, leyéndolo a él, leyendo todo lo que hay alrededor, yo no sé leer jeroglífico, es que no sé. Puedo leer una crítica de alguien que sí, que lea jeroglífico, pero si este hombre, el jeroglífico que dice X, y hay otros epigrafistas que me dicen, ¿puedes decir eso? Pues lo tengo que creer, yo no puedo decirle, es que yo me he leído el crítica, que me mandaron en primero en la carrera, que lo decía, traducido de castellano, traducido a castellano, ni siquiera desde el griego, desde el alemán. Coño, si este hombre me está diciendo, lo he leído en la fuente primaria, que más me podía acercar en griego, y yo he hecho mi propia traducción, y esa traducción no tiene ningún impedimento a nivel filológico, pues yo me tengo que creer lo que me dice él. Ahora, lo que es absoluto y totalmente innegable a nivel arqueológico, al margen de que es, primero que Jaén no es la Atlántida, obviamente, es obviamente, y él nunca lo ha dicho, yo desde hecho, si lo hubiera dicho en algún momento, yo lo hubiera visto algún viso raro, me hubiera deshecho totalmente de esta relación, y no estaría aquí diciendo nada a vosotros. Hay una corriente, que no es que nos la hayan querido ocultar, que no vamos a tirar a las teorías confinanoicas, no, 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 pero es que tenemos que ser conscientes de que a nivel arqueológico se van descubriendo cosas, y no lo sabemos todo, y tenemos una, llámalo corriente cultural, una corriente cultural que nos nace desde, por todo el Mediterráneo, que nos nace desde el sur de Portugal, y que nos viene con el tema del megalitismo, con el tema del vaso campaniforme, que siempre nos lo indican, viniendo desde acá, como arqueóloga, yo considero que el vaso campaniforme, el desarrollo del vaso campaniforme, no va de allá para acá, o sea, de allá, quiero decir, de oriente a occidente, sino que veo que hay, hay muchos indicadores que me hacen pensar que viene desde, como arqueóloga, cuidado, desde occidente, y que se puede ir hacia oriente, por el tema de, por lo que he excavado, por lo que he visto, por lo que he tenido entre las manos, estamos hablando de una corriente que no viene del campaniforme, que es precampaniforme, porque los yacimientos que le ha puesto ahí, que hay más, van desde el precampaniforme, hay una corriente cultural que nos está diciendo eso, y esa corriente cultural, por H o por B, tiene un indicador surgéneris, que es el que dice, que son los círculos concentricos, ya está, es que yo no puedo meterme, es que los hay en Valencina, los hay osperdigores, los hay, no me voy a meter en el tema de la motilla de afuer, porque me voy a meter, porque eso creo que es una cosa distinta, dentro de que a lo mejor, pero creo que es una cosa distinta, en millares, hay una serie de indicadores que me están diciendo que hay una corriente cultural totalmente justificada, tenemos los ídolos, que son idénticos, en época calcolítica, para todo, tenemos las mismas cronologías de asentamiento, dentro de esos asentamientos, los que están más estudiados, que son Valencina de la Concepción, que también está asociados a cultura menírica, y osperdigores, son lugares más destinados al culto, ¿vale? Entonces, nos podemos quedar ahí, pero también tienen otra serie de indicadores arqueológicos, como la última tumba del guerrero, que salió con el pedazo de cuerno de elefante en Valenciano, ¿vale? Ahí ya me está diciendo que ahí hay algo más, y que ahí hay un poco más de conexión de la que pensábamos a priori, y ahora, Marroquíes Bajos, que será lo que sea, pero Marroquíes Bajos es una ciudad que inicia el neolítico, y que hay indicadores neolíticos, que son una serie de típulos, es que he cogido todos los planos desde el año 90, los he puesto, no os puedo acelerar absolutamente nada, ni os puedo decir más, porque estoy bajo secreto de sumario total, y lo es, y lo que hemos visto ahí, que ellos representaban, lo es, ¿qué pasa? Que eso estaba en la cabeza de los que investigaron, o de los que coordinaron en un momento determinado, en la cabeza de la universidad, en la cabeza de Nancy Sozafra, porque lo sabían, cuando yo lo he cogido todo, y lo he puesto ahí, yo he puesto 400 planos de 400 excavaciones que se han hecho, lo que ellos tenían en la cabeza es lo que es, es lo que es, son los círculos concéntricos, son los fosos, son las líneas de muralla, son los bastiones cada 20 metros, son las puertas de entrada, y son los canales de intercomunicación de un foso a otro, que era lo que desde el principio ellos venían diciendo, eso se ha difuminado con el artículo del FESID, que si el foso no era de distintas épocas, que estaba no sé qué, artículo que se hizo con una información para mí, a mi modo de ver las cosas, como arqueóloga, relativamente sesgada, porque se hizo únicamente con un tramo de fosos de 30 metros, estamos hablando de un foso que a mí de 2000, se hizo con un tramo, que ha sufrido una cantidad de modificaciones realmente brutales, entonces es lógico que las pruebas que ellos hicieron con una excavación desde 2006, y eso se hizo en el 2014 o algo así, la cadena de custodia de las columnas polínicas, primero a mí me da muchas dudas, eso para empezar, que no tengo dudas, vale, esa información y esas trataciones que está dando me parecen también correctas en el sentido que ha habido una cantidad de modificaciones que sobre la excavación se ve brutal, es que es normal, es que el foso se colmata, se rellena, se vacía, se vuelve a vaciar, se vuelve a rellenar, se vuelve a colmatar, meten en medio, encima una cabaña, esa cabaña la deshacen, meten encima no sé qué, hay cosas que sí, pero cuando te pones a analizarlo de manera crítica de verdad que lo que tenemos en Marroquíes no es, es una ciudad porque es una ciudad porque vivían en ella y hay un sistema de aprovechamiento hidráulico que puede venir de Rauda de la Magdalena, de Rauda de no sé qué, de Rauda de no sé cuánto y que va a morir a la zona de la laguna y que hay documentados desde época prehistórica hasta época romana canales de agua que se colmatan, que se hacen más anchos, más estrechos, que bajan y que no, que pasan alrededor de Marroquíes y te van a morir a una zona de laguna que es donde está la universidad ahora. Eso existe, eso existe y es inequívoco. Ahora, el nombre que tú le quieras poner a eso ya depende de ti. Este hombre le pone un nombre, yo le puedo poner otro y tú le puedes poner otro, pero con los datos empíricos físicos yo no puedo afirmar ni que exista ni que no exista. Ahora, lo que te puedo decir es que no es ni una cosa descabellada ni está flotando en el aire ni han venido los alienígenas ni la han puesto ni Marroquíes bajos en el adorantía. Eso, te lo puedo asegurar. Muchas gracias. aplausos Gracias.